hermanos, aleluya, que Dios bendiga su esfuerzo y llene su corazón de salud divina, gloria al Señor, aleluya, agradecemos la oportunidad hermanos de reunirnos y de estar juntos alrededor de la misma fe, alrededor de la palabra del Señor, tengamos expectativas siempre, gloria al Señor, aleluya, aleluya. Bueno, antes de entrar a la palabra queremos orar. Acá nos estaba llamando nuestra hermana Carmen de Santiago, la nieta de ella, tiene su pequeña que hace como 6 meses nació, nació los intestinos fuera, la operaron y está un poco delicada, la bebé, necesita operación otra vez, es un poco delicada su situación, pero la mamá de la pequeña Julieta, ella es Alejandra Álvarez y su esposo Cristian Muñoz, ellos querían como que lo presentemos al Señor, tal vez a la distancia, pero para Dios que es la distancia y que Dios haga su voluntad en esta pequeña Julieta. Vamos a orar, ella es familia de nuestra hermana Carmen ahí en Santiago de Chile, gloria al Señor. Vamos a orar por la pequeña Julieta. Amado Señor Jesús, queremos en este momento también venir a ti, antes de entrar a tu palabra Señor, a favor de esta pequeña Julieta, Señor, que está pasando tal vez momentos difíciles, pero queremos encomendarla a ti Señor, tú siendo el creador, tú siendo el que controla el universo y seguro que el diablo hace sus cosas Señor, pero si volteamos nuestra mirada hacia ti Señor, entonces todo tendrá sentido, tú puedes cambiar las circunstancias a favor de tus hijos Padre, solo está buscando que en ese momento difícil Señor, donde el diablo puede ensañarse de las personas, si tan solo la persona volteara su mirada hacia ti, considerara Señor, tu palabra en su camino, tú puedes cambiar cualquier realidad, el beneficio Señor del alma de cada uno de tus hijos. Por lo tanto Señor, queremos encomendar a tu cuidado, a tu protección absoluta Señor, esta pequeña y que también bendiga Señor la vida de nuestra pareja Señor, de Alejandra Álvarez y Cristian Muñoz y también la vida de nuestra hermana Carmen Señor. Todos le encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo, sabiendo Señor que no hay nadie es mejor que tú, al cual podamos Señor recurrir en tiempos difíciles. Y si es que en el nombre de Jesucristo Señor, creemos que ningún plan de Satanás prosperará cuando tú tomas el control, entonces Señor todas las cosas ayudan a bien a los que te aman Padre, en el nombre de Jesucristo Señor, recibe esta pequeña y cuídalo Señor y haz lo mejor en su vida, tú sabes lo mejor Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el Señor bendiga allá, la pequeña Julieta Muñoz Álvarez. Entonces ahora sí vamos a leer la palabra de Dios. Queremos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, San Juan capítulo 10. Dice, queremos leer aquí, en el capítulo 10, donde, vamos a leer los versículos acá. En el capítulo 10, en el capítulo 10, dice así, Jesús hablando, dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Ahora leamos el versículo 27. Leamos cuando Jesús habla desde el 25, respondió Jesús, dice, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas soy mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y hoy el Padre uno somos. También leamos aquí otra escritura en la carta de Pablo a los Corintios. En la segunda carta de los Corintios, de Pablo, segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer en el versículo 3, dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos agradecerte en este momento por tener la posibilidad de una vez más, Señor, reunirnos alrededor de tu palabra. Siempre tenemos expectativa, porque nuevas son misericordias cada día. Nuestra necesidad, Señor, aquí en nuestra jornada terrestre. Señor, es más grande de lo que nosotros podíamos pensar con respecto, Señor, a caminar la vida cristiana que se requiere. Nuestra necesidad es grande, Señor, en entendimiento, en revelación, Señor, en acciones que te representen a ti. Que hablen, Señor, de tu obra, que hablen de nuestra fe en nosotros, para contigo, Señor. En cómo nuestro corazón está siendo enfocado hacia ti. Oh, Padre, que podamos, Señor, nosotros poder entender que más de lo que entendemos es nuestra necesidad, Señor, de poder ser guiados por ti y por tu palabra. Por lo tanto, con expectativa venimos, Señor, junto con nuestros hermanos, a poder enfocar nuestra atención de una manera nítida, Señor, con mucho interés, de todo corazón hacia tu palabra, Padre. Y de ella, Señor, definitivamente, tu bendición fluirá hacia cada uno de tus hijos, hacia cada corazón sincero, Señor. En el nombre de Jesucristo, de amor a Dios, por todo. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Aleluya. Entonces. Gloria al Señor, sean bienvenidos también a nuestros hermanos que han estado viajando hoy día. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos necesidad, estábamos viendo la necesidad de cómo es, de estar, y de hecho que la Biblia hablaba, ¿no? Que nada puede ser purificado sin sangre. Y vimos la necesidad de poder estar bajo la sangre de Jesucristo, ¿no? Pero, estábamos mostrando tanto en la Biblia como en el mensaje la realidad de eso. Definitivamente, el tema es mayor de lo que pensamos, pero aprovechamos siempre al máximo, cada uno tomando su nota, va y trabaje con ello, con esas escrituras, que Satanás no se la rebate de su corazón. Porque no queremos ser esa gente que las semillas caen junto al camino. Dicen el momento, hasta se gozan, pero salen afuera, viene el malo, les quita. O tal vez, junto, o tal vez en Pedregales o en Espinos, que no queremos ser aquella tierra en la cual la palabra de Dios se fructifica. Y es que, eso uno evalúa la calidad de tierra en la cual la palabra está caendo, ¿no es cierto? Usted y yo podemos decidir la realidad en la que queremos superar. Entonces, al mirar estas cosas aquí, son declaraciones, parecen sencillas, pero son, examinémoslo y vamos a darnos cuenta que las verdades más gloriosas siempre están escondidas de una manera sencilla. Entonces, Dios es así, esa es su característica. Dios siempre esconde las cosas más gloriosas, ¿ve? En una manera más, a los ojos aparentemente del enemigo. Porque cuando Dios quería destruir Egipto y libertar al pueblo de esa esclavitud, Él no escondió allá a Moisés en la montaña cuando persiguían matar a ese pequeño. Cuando Moisés estaba indefenso y un plan para matar a todos los niños, pues Dios se lo llevó a las manos del faraón. ¿Qué lugar? ¿Quién hubiese escondido así al mensajero, no? A libertador, porque esos sabios egipcios empezaron a entender. Es tiempo de que el libertador venga y decís que hay que tener un plan, hay que prevenir ese libertador, que no tenga éxito. Y decís que entonces ellos empezaron a planificar que todo varón muera, tal como en los días de Jesús. Y bueno, era triste en ese tiempo la iglesia del Señor. ¿No? Cada mujer que se embarazaba y era mujer, pues tal vez venía y le decía, vas a tener una niña contenta, ¿no? Vas a tener un hijo. Era triste tener el hijo en ese día. Igual que hoy, porque un faraón que no conoce a José se ha levantado. Una unción que no conoce a José, que no conoce la palabra de Dios se ha levantado. Por lo tanto, una iglesia que no tenga la palabra de Dios, que solamente tenga la vida de iglesia, no va a tener ningún problema. Si va a tener una niña, no había ningún problema para ellos, para esas mujeres. Pero si recibían la noticia que va a tener un niño, empezaba su tristeza, su angustia, su desesperación. Porque sabía que hay un decreto contra ese pequeño y no va a poder vivir, no va a poder criarlo, lo van a matar. Tal vez tenía pesadilla, no podía dormir bien. ¿Cómo la pasarían a esas madres? ¿Cuánto era? Era el tiempo donde había un faraón que no conocía a José. Igual hoy, ese mismo faraón se ha levantado hoy en la esfera sobrenatural. Entonces hoy, porque mujer es iglesia. Una mujer, usted que reciba la vida de iglesia, no tendrá ningún problema, una iglesia. Pero si recibe el varón que es la palabra de Dios, hay un decreto de faraón que no debe aparecer ese pequeño porque él siente la amenaza que le quitaría su reino, le quitaría su poder, le quitaría su dominio, le quitaría su pueblo. Entonces hay que evitar que venga a escena ese libertador. Y pues definitivamente Satanás nunca le ganó a Dios, jamás. Porque Dios es omnisciente, eso es lo que Satanás no es. Entonces Dios simplemente lo mandó que lo críe, más bien faraón. Vayan, maten y ahí, pero atiendan a ese niño. Y le compraba tal vez sus regalos al pequeño. Cosas, por eso el profeo dijo Dios teje su telaraña en los ojos del diablo y él ni se da cuenta. Lo que lo iba a destruir, Dios lo puso a su cuidado. ¿Sí? Entonces es lo mismo hoy. Es lo mismo hoy. Faraón ve usted en lo sobrenatural, él teme que venga a escena la libertad del pueblo de Dios. El reino de Dios establecido en su pueblo. Y puede hacer cualquier plan que haga, pero son planes humanos. Entonces queremos mirar, ¿no? Esas dos esferas, lo natural y lo sobrenatural. Porque Satanás siempre usa es la esfera natural, obrando en la gente. Pero Dios siempre obra por lo sobrenatural, por lo que no parece razonable y no parece posible. Colocar al niño allá en el palacio de... ¡Qué fe! ¿Cómo es que fue entrenada esta mujer que se encontró con el ángel? Piénselo. Esta mujer, todas tenían temor de tener un bebé, un pequeño. Pero en ese día descendió el mismo ángel fuerte, de Apocalipsis 10. El mismo ángel descendió. Descendió con el librito abierto y empezó a revelarlo a ella. Que lo que ella va a traer a escena no es cualquier vida. No es cualquier personaje. Es la promesa esperada de Israel. Es la libertad de Israel. Entonces, seguro que era raro porque muchas mujeres en ese día tal vez le decían, oye, ¿qué te pasa? No, yo nunca te veo llorar. Triste como las demás. Las demás, la de ella también dice que va a tener un bebé y está llorando. No quiere comer, no quiere alimentarse, sufre. ¿Por qué? Dice que va a tener un bebé. Y tú vas a tener un varón y no estás triste. Porque ella se había encontrado con el ángel. No estaba triste porque ese ángel, ella sabía que ese niño que va a traer a escena no puede ser matado por el diablo. No puede ser cazado por el faraón, por el dragón, por la serpiente. Porque ese es un águila, un profeta. ¿Entiende? Entonces, ella no estaba triste. Era un caso raro en esos días. Porque era normal que una mujer que va a tener un bebé varón se ponga triste, deprimida, y angustia, y lloro, y lamento. Hasta llegó a ser normal ya. Que cada vez que anunciaban varón nadie festejaba, nadie se deleitaba. Los padres todos se resignaron porque parecía que era un poder que nadie podía vencer. ¿Quién contra la bestia? ¿Quién puede luchar contra el faraón? Parecía que nada iba a poder quebrar ese poder. Entonces, ella era normal la tristeza. Era normal el lloro, el lamento, la angustia en esos días donde Dios está trayendo a escena a Moisés. Pero en ese día hubo una iglesia diferente, porque mujer es iglesia. Una que se había encontrado con Apocalipsis 10.1, el ángel fuerte. ¿Por qué? Porque allá había un predicador, ¿no? Allá, dice él, y su iglesia se reunían y hablaban, no del presente, sino miraban que hay una promesa. Andrán miraba, hay una promesa y clamaba por esa promesa, deseaba esa promesa. Y envolvió a su casa en esa atmósfera. Azotado, castigado, destrozado, pero él seguía, nunca perdió la visión de que Dios tiene una promesa de libertad. Hasta a veces su familia un poco le decían, pero ya cálmate, deja, descansa un poco. Si has trabajado todo el día y cada vez que llegaba tenían que despegarlo la camisa de la sangre que se había secado durante el día que lo habían azotado, lavar las heridas. Y él sabía, Dios va a cumplir su promesa, porque este es el tiempo. Ya estamos a pocos años que se cumpla la promesa. Y cuando veía al pueblo aplastado, él y su pueblo destrozado, la condición del pueblo de Dios era crítica. Era terrible. Porque el profeta dice, hacían los egipcios con el pueblo lo que querían. Si los querían matar, los mataban. Si los querían castigar, los castigaban. Hacían con ellos lo que querían. Y nadie podía decirles nada. Parecía que no había forma de escapar, pero ahí estaba este ojo de águila, Anram. Dijo, hay una salida y la salida no es natural. No hay fuerza humana. No va a funcionar si nos queremos revelar, si armamos un ejército. Él miró la salida en la palabra de Dios. Él miró la salida en la promesa que Dios había hecho. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Él miró y miraba, tal vez iba a mirar los huesos de José y dijo, este no fue cualquiera. José, él dijo, saldrán un día de aquí con mano fuerte, en mano poderosa. Entonces, fue gente que empezó a mirar más allá de la esfera natural. Porque no había opción en lo natural. ¿A dónde ibas a denunciar los golpes que los egipcios lo daban? ¿A dónde iban a anunciar las muertes que todos los días los egipcios llevaban a cabo? ¿A dónde? ¿A quién iba a denunciar ellos? ¿Quién podía salir en defensa de ellos? En esa condición estaba el pueblo de Dios. Por eso muchas veces encontramos de ustedes a la gente en el mensaje, en una condición más terrible, porque es para la esfera espiritual. Falsas doctrinas, doctrinas de hombres, ensañamiento de líderes. Y parece que no hay a quién denunciar. No hay a quién recurrir. No hay a quién y cómo salir de esa realidad. Ya sea en la esfera romana denominacional o del mismo mensaje. Roma avanzado, Satanás avanzado, tal como lo vio Pablo. Al mismo mensaje. Pero en esos días, ve usted, hubo un hombre que empezó a mirar. La salida no es natural. La salida tiene que venir de Dios. La liberación tiene que venir de Dios. La liberación es sobrenatural. En este día tenemos el acoso del mismo faraón. Tenemos el acoso en la esfera del razonamiento, de la imaginación. En la esfera desde los púlpitos. En la esfera religiosa. En la esfera del compañerismo. En la esfera del mundo. Poderes políticos, religiosos y demoníacos. Cada esfera golpea, oprime, esclaviza la fe y el alma sufre. Por fuera lo podemos tener todo, pero adentro hay un alma que desea libertad. Y no hay nada que lo vaya a libertar. El diablo se enseñaba así a lo que quería. No hay nada que lo iba a libertar con capacidad humana, fuerza humana. Entonces es por eso que empezó a orar este Amran. Empezó a pedir que Dios cumpla su promesa. Que Dios cumpla su palabra. Y Dios siempre va a responder a aquella oración que está pidiendo. No contrario a su palabra. Él no está diciendo Señor algo, algo, algo que Dios no ha prometido. Miró en la palabra y vio que Dios ha prometido. Un día saldremos. Les esclavizarán, pero un día yo los libertaré. Entonces empezó a pedir por lo que Dios había prometido. Por eso hermano, cuando miramos nosotros en el mensaje. Lo que Dios ha prometido para este día. Lo que Dios ha prometido para cada niño. Para cada joven, para cada padre, para cada madre. Lo que Dios ha prometido para el pueblo del mensaje del séptimo ángel. Entonces clamamos por ello. Hablamos de ello. Creemos ello. Nos movemos por ello. Nos reunimos por ello. Viajamos por ello. Actuamos por ello. Humanamente nadie dará la razón. Pero está escrito. Está escrito que el liderazgo de la novia, su única salida es un líder sobrenatural. Ningún líder humano lo va a lograr. En ese día, si hubiese levantado alguien diciendo no importa, créanme a mí y van a ser libres del faraón. Seguro muchos se levantaron. Si enteraron por ahí de ese movimiento, vinieron los egipcios. Dos, tres golpes fuera al libertador. En esa hora, ningún libertador fanfarrón iba a funcionar. Es lo mismo hoy. Cualquier predicador puede dársela al libertador de la iglesia, del libertador del pueblo de Dios. Viene el diablo dos, tres golpes, se acabó. Y empieza a ser preso de la vanagloria, de la soberbia, de la altivez, de la falsa doctrina, del egocentrismo, de todas esas cosas. Pero en ese día entendieron entonces la liberación tiene que venir del cielo. No puede ser natural. Pablo entendió lo mismo. Por eso dijo nosotros, aunque vivimos en la carne, pero no militamos en la carne. Es de más, ni para qué perder tiempo. No va a funcionar. Entonces dijo, pero nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces cuando Dios vino a la escena. Oh hermano, este hogar era diferente. Dice la Biblia que lo que pasó, no temieron la ira del rey. Puede leer como Pablo habla de los padres de Moisés. ¿Por qué no temían? Hay gente hoy que ha sido envuelta en temor en el mensaje. Temen iglesia, temen predicadores, temen diáconos, temen todo menos la palabra de Dios. En ese día ellos no temían por qué. Porque el ángel los había visitado. Ellos habían recibido el mensaje del ángel. Eso marca la diferencia. Ellos habían recibido el anuncio de quién era ese niño. No lo había dado cualquiera. Por eso nosotros no hemos recibido el entendimiento de lo que la Biblia es. No nos ha dado cualquiera. Entonces dijo, nada más, tengan este niño. Sean felices con él. No se preocupen. Él no es cualquiera. Faraón no puede con él. Nadie lo va a derrotar. Él es el libertador. Él no es cualquiera. Entonces ellos contentos, reposaban. Igual es el cristiano hoy. Cuando recibe el mensaje del ángel. Él entiende. Quédate con este mensaje. Quédate con la palabra de Dios. Pero fulano, dice fulano. No importa lo que... Pero el decreto del rey. Pero no hay ninguna autoridad humana que me ayude. No te preocupes. Pero qué institución, Señor, vas a hacer que me ayude. Ninguna. La ayuda de él es suficiente. Humanamente no veía ningún guardia ahí protegiéndolos. Ningunas construcciones millonarias de muros para proteger los dardos y las flechas de los egipcios. ¡Nada! Pero ellos empezaron a atreverse y a creer en lo sobrenatural. Se atrevieron a mirar a Dios. Se atrevieron a ser protagonista. Las promesas de Dios para ellos. Eso es fe. Entonces, la vida de ella era diferente. Contenta, alegre. Tal vez alguna egipcia le decía. ¿Ya sabes qué va a hacer tu niño? Sí. Varón. ¿Y sabes lo que le va a pasar? Sí, lo sé. ¿Y qué? ¿No te pones triste? No hay razón para ponerme triste. ¿Qué? ¿No sabes que lo voy a matar? ¿Tú crees eso? Quédate con eso. Pero yo sé otra cosa. ¡Aleluya! Seguro que los egipcios dijeron, a ver, ya vas a ver. Solo faltan meses. Ya te va a acabar esa risita. Ya se te va a acabar ese ánimo. ¿Eh? Ya va a terminar. No es ahora. Eso no era una risa y un gozo natural. Eso no era una realidad humana. Esa era la visita del ángel del cielo. ¡Aleluya! Ella había recibido esa visita. Y nosotros, que decimos que hemos recibido la visita del mismo personaje. Del mismo ángel. ¡Aleluya! ¿Cómo podemos estar tristes? Ya se te va a acabar tu gozo. Ese es tu pensamiento. Quédate con eso. Pero yo sé que no se va a acabar. ¡Aleluya! Porque este mensaje es para nuestra liberación. No parcial. ¡Total! ¡Aleluya! No temporal. No solo de iglesia, de religión. No en alguna esfera. ¡Total! Este mensaje es un tiempo diferente. ¿Se da cuenta? Entonces. Seguro que las demás decían. Definitivamente. Por más que querían, tal vez. No se podía fingir. Tenía que ser real. Porque las demás. Bueno, hay que ser, hay que ser como la señora Anran. Que ella no se pone triste. Sí, sí, voy a hacer así. Tal vez se secaban las lágrimas. Pero luego miraban los azotes, las muertes de más jóvenes, de más jovencitas. Hacían lo que querían con las muchachas. Con los muchachos, como cualquiera. Y se les acababa el gozo. ¿Ve? Pero esta señora Anran miraba diferente. Ella sabía. Ya se les va a acabar a ellos su gozo. Ya se les va a acabar a ellos. Su actitud abusiva. Ya se les va a acabar a ellos su reino sobre mi pueblo. Porque Dios en este día está haciendo una obra para reinar sobre mi pueblo. Para libertar mi pueblo. Qué privilegio que tenga, que tenga en ella. Piénselo. Y era, y era un profeta, un hijo natural. Y iba a ser nada más el tipo del real éxodo. Qué privilegio de esa mujer, de esa novia, de esa iglesia. Que tenga ella. La realidad de todos los tipos de la Biblia. Algo que no nos va a libertar de una nación a otra. De un pueblo a otro. De un país a otro. Algo que nos va a libertar aún de este cuerpo. De esta esfera, de este mundo. Hacia el mundo eterno. Qué glorioso. Qué actitud debe haber ahí. Con cada uno de nosotros. Pero que era. No podía ser natural en esa hora. Por eso miramos aquí en Hebreos. Capítulo 11. Dice. El verso 23. El versículo 23 de Hebreos 11. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Por tres meses. ¿Qué le vieron niño hermoso? Y no temieron. ¿Se da cuenta en ese día qué se movió? ¿Qué se movió en el pueblo con el cual Dios estaba haciendo su obra? Que había falta de temor. Falta de miedo. ¿A quién? Al faraón. Al que todos le temían. Había un pueblo que no le temía. De todos se asustaban el faraón. Pero había la gente con la que Dios te obraba en ese día. ¿Qué es lo que Dios sacó fuera de escena de la vida de ellos? El miedo. Porque ese decreto no favorecía la libertad. No favorecía la fe. No había resultados. Entonces. ¿Qué lo vieron a él? Muchos lo vieron. Cada vez que nacía niño. Tal vez no querían ni mirarlo. ¿Para qué mirarlo? Si sabían el destino que le esperaba. Por eso mucha gente no quiere tener avivamiento en su vida. Porque ya están convencidos que todo se acaba. Ese es el mundo natural. Y ese es el mundo de faraón. No, no vale que esté muy gozoso. Porque el diablo se va a enojar. Y algo me vaya a pasar. Que se enoje pues. ¿Ves? Y si me ataca. Que ataque pues. ¿Ves? Hay algo adentro que él no puede. Acabar con ello. Fe en su palabra. Fe en la palabra de Dios. Aleluya. Entonces dice. No temieron la ira del decreto del rey. Porque el rey había decretado. Todo niño varón muera. Y no temieron. Fíjenselo. Si lo habían visto embarazada. Ahora tres meses. Entraban tal vez a la casa. El niño se paseaba por ahí. Tal vez lloraba. Y ellos no lo oían. Tal vez el niño se movía. Y ellos no veían. Tres meses. Tenían. Tenían la nota. Desde cuando se embarazó. Cada mujer. Porque ellos cumplían con pasión. Su labor. Eran muy apasionados. En obedecer al rey. Ahora cómo es que tres meses lo tuvieron ahí. Que acaso tenían un palacio. Y muchos cuartos para esconderlo. Eran esclavos. ¿Dónde van a esconder su pequeña carpita ahí? Lo escondieron. ¿Cuál es la forma de esconder las cosas? De los ojos del diablo. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Satanás no puede penetrar. Aleluya. Y luego dijo. Bueno. Ahora sí vamos. Ya tres meses. Y el niño ya está. Más fuertecito. Ya está todo bien. Ahora sí. Ponlo al río. Oh hermano. Y fue a la casa del faraón. Al cuidado del faraón. Eso es sobrenatural. Si faraón es la que lo busca. Ha matado miles. Y tal vez millones de niños. Porque la Biblia narra que cuando salieron. Eran como dos millones. Y si ese decreto duró tal vez unos 20 años. ¿Cuántos millones de niños ha matado? Buscando matar al que debería matar. Al que quería matar. Ahora al que lo busca se va a su palacio. Uno lo lee como historia. Son claves. En esta hora. Que nuestros ojos deben abrirse. Lo que va a aniquilarlo. Piénselo. Donde Dios lo colocó. En el palacio. Faraón lo entrenó. Lo preparó. Lo educó. Y todo por el estilo. Seguro Dios veía a Faraón. Tipificando a Satanás. Todo un diario. No vayan. No vayan. Y seguían. Que escuchan. Dicen. Siguen hablando. Que el libertador ya debe estar. Dicen que el libertador ya debe haber nacido. Ya debe estar en escena. Pero donde. Sigan matando. Sigan matando. Ya todos soldados. Obedezcan a Moisés. Él es el jefe. Poniéndolo a él. Como que general. Y todo por el estilo. Y buscándolo. Y ahí lo tenía. Entonces miremos aquí. Estas cosas. Que hemos leído. En la palabra del Señor. Aquí en. Hemos leído. El evangelio de San Juan. Capítulo 10. Observe estas claves. Leamos desde el verso. Desde el primero versículos. De cierto. De cierto os digo. El que no entra por la puerta. En el redil de las ovejas. Sino que sube. Por otra parte. Ese es ladrón. Y salteador. ¿Cierto? ¿Cuál es la puerta? La palabra de Dios. ¿Ve? Que no viene por la palabra de Dios. El que no viene. Trayendo a escena la palabra. Dios es un ladrón. Más el que entra por la puerta. El pastor de las ovejas. A este. 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 Que es tremendo. Cualquiera puede venir. Y tratar de decir. Que es pastor. Pero Jesús dice. No es. Es un ladrón. Pero. Observe. El versículo 3. Que si es el verdadero pastor. Y entra por la puerta. A ese. El portero. Abre. La puerta. Y solo a ese. Las ovejas oyen su voz. Entonces. Las llama por nombre. Y las saca. Observe. El orden que Jesús. Coloca ahí. Que para que. Puedan oír la voz. Primero. El primero. El portero. Tiene que abrirle la puerta. El primero. Tiene que entrar por la puerta. Y el portero. Le abre la puerta. A él. Que viene por la puerta. Entonces. Las ovejas. Oyen su voz. Él la llama por nombre. Y la saca. Y cuando la saca. La saca. La saca. La saca. La saca. La saca. A toda la propia. Va delante de ellas. Y las ovejas. Le siguen. Porque. Conocen su voz. Muchas cosas. Hay. Tremendas cosas. Y Jesús. Luego. Diciendo. Yo. Soy. El buen pastor. Por eso. Leímos. El versículo. Once. No. Y el. Siete. Mis ovejas. Oye mi voz. Pero luego. Observe. En el. En el versículo. Tres. Está hablando. Del verdadero pastor. Y está hablando. Que ese pastor. Necesita. Que el portero. Abra la puerta a él. Pero como. Si es Jesús. Porque. Porque el profeta. Dice. Dios. Encargó. El liderazgo. La enseñanza. La instrucción. De su pueblo. De su iglesia. De sus ovejas. Solo uno. El Espíritu Santo. Ahora. Nos damos cuenta. Aquí. En estas escrituras. Que Jesús advierte. Dice. Que. Habrá gente. Buscando personificar. Ve. La posición. De. 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 Pastorear. El pueblo de Dios. Entonces. El que no entra. Por la puerta. Del redil. De las ovejas. Si no sube. Por otra parte. Ese es un ladrón. Un salteador. Más el que entra. Por la puerta. El pastor. De las ovejas. Es. Y a este. Abre el portero. Sé cómo saber. Dice. Si alguien es. Ve usted. Que. Alguien que puede. Pastorear. El pueblo de Dios. Es el que. Primero. Tiene que entrar. Por la puerta. Tiene que decidir. Entrar por la puerta. Él. Entonces. Dice. Para qué. Porque. Las ovejas. Si entras. Por otro lado. Si el portero. No abre la puerta. Las ovejas. Nunca oírán su voz. Se da cuenta. Solamente. Cuando entra. Por la puerta. Entonces. Las ovejas. Oyen. Su voz. Al que. El portero. Abre la puerta. Y entonces. A esas ovejas. Llama por su nombre. Entonces la saca. Entonces empiezan a moverse. Luego dice. El versículo 5. Más al extraño. No seguirán. Hablando de las ovejas. Si no. Huirán de él. Huirán. ¿Qué? ¿Qué le hace a huir? Temor. Miedo. ¿Ve? Observe. ¿Qué produce? Las dos voces. Producen resultados. En el. En las ovejas. Si es la voz cerrada. Produce. Temor. Miedo. Y la Biblia dice. Huirán. De él. Porque no conocen. Observe. Esto es importante. Dice. No conocen. La voz. De los extraños. ¿De quién está hablando? De las ovejas. Dice. Las ovejas. No conocen. Están diseñadas así. Equipadas así. No conocen. La voz del extraño. Así. Están diseñadas. Entonces. La única manera. De entender estas cosas. Ve usted. Es mirar. Las dos esferas. El diablo. Usa la esfera natural. Jesús. La sobrenatural. La natural. Está conectada. Al espíritu. Y al cuerpo. La sobrenatural. Está conectada. Al alma. Cuando alguien viene. Ve usted. Personificando. Que Dios lo envía. Diciendo. Yo soy el pastor. Que Dios me envió. A mí. Dios me llamó. Me llamó al ministerio. Y mucha gente. Ni con los requisitos. Cuadran. Bueno. Y. Bueno. Hay gente. Que aparentemente. Lo cree. Y puede formarse. Una iglesia. Y puede. Ve. Haber cultos. Cantos. Predicación. Oración. Ayuno. Todas esas cosas. Pero. ¿Cómo puede ser. Que. La Biblia dice. Que las ovejas. Que son de Dios. No pueden oír. La voz del extraño. Y muchos. Nosotros. Hemos estado. En esa realidad. En esa condición. ¿Cómo puede ser. Si las ovejas. Nunca oyen la voz del extraño. No la pueden seguir. Solo siguen la voz. De su pastor. Que. Ahora. Aquí está el punto. Para que alguien. Sea verdadero. Tiene que entender. Lo que Jesús dice. En el versículo 11. Que el único. Buen pastor. No dice Jesús. Yo soy uno. De los buenos pastores. No, no, no. Yo soy el. Buen pastor. Las ovejas. Los cristianos. Solo tienen. Un solo. Pastor. Solo uno. Y ese es Jesucristo. Este es lo primero. Y Jesucristo. Es la puerta. Por lo tanto. Es el verdadero. Quien viene. Él va a venir. Por la puerta. Él va a venir. Ve usted. Haciendo protagonista. A la puerta. A Jesucristo. Al verdadero. Pastor. Al verdadero líder. Él solamente. Viene a colocar. La gente. Bajo el liderazgo. Del verdadero pastor. Jesucristo. Pero si él viene. Diferente. Por otro lado. Ya sea. Me ungió. La reunión de ministros. Me ungió. Como pastor. O vino un ángel. Y me dijo. Que soy predicador. Que soy apóstol. Profeta. Evangelista. O tuve un sueño. O ya. La iglesia me eligió. Por votación. Porque. Bueno. No había más. Y votaron. Aunque tenga. O no tenga el don. Se da cuenta. Entonces. ¿Qué va a pasar? Dice. Si es el falso. Las ovejas. No oyen su voz. Y no lo pueden seguir. ¿Y qué es lo que se llenan? ¿Qué trae escena? Se llenan de temor. De miedo. Dice. Huirán. ¿Qué está hablando? Porque cuando está hablando. De las ovejas. No está hablando. De la. De la espera. Del. De la espera. Porque hay tres. Esferas. En lo que el ser humano vive. Tres esferas. Del templo. Atios. Lugar santo. Y lugar santísimo. Cuerpo. Espíritu. Y alma. Cuando. Satanás obra. Satanás no tiene acceso. A la tercer lugar. No tiene acceso. Al tercer cielo. Por eso la Biblia mostraba. Que ese tercer lugar. Solamente tenía acceso. ¿Ve? La columna de fuego. La gloria de Shekina. Y el sacerdote. Una vez. Tipificando a Cristo. Una vez al año. Nada más. ¿Es cierto? Entonces. Cuando. Nosotros nos damos cuenta. Que. Que la voz de Dios. La palabra de Dios. Cuando es traída. A escena. Definitivamente. Sea el falso. Sea el verdadero. Ambos van a venir. Diciendo que son predicadores. De la palabra de Dios. Ambos van a venir. Con Biblia. Ambos van a venir. Con los mensajes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que. El creyente. No puede. La oveja. No puede. Oír. Si cuando usted. Cuando usted. Escucha la palabra de Dios. Y el predicador. Es falso. La realidad. Es que nunca. Lo está oyendo. Porque. El falso. Predicaría. Desde la esfera. De su mente. Desde la esfera. Del espíritu. Y en realidad. ¿Ve? La palabra de Dios. No ha sido diseñada. Para vivir ahí. La palabra de Dios. Solamente. Puede ser colocada. En el lugar santísimo. Por eso dice. Que el que es. El verdadero líder. El verdadero predicador. Tiene que venir. Por la puerta. Él tiene que entrar. Por la puerta. Entonces. A él. Va a abrirle el portero. Y cuando el portero. Le abre. Recién. Tiene acceso. A que las ovejas. Oigan su voz. Se da cuenta. Que hay una puerta. Que mientras el portero. No abra. Esa voz. De esa voz. De ese predicador. No va a llegar a la gente. Cuando el predicador. Es falso. Él puede predicar. Cien mil sermones. Y ninguno. De sus sermones. Tendrá efecto. En la gente. No llegan. El portero. No lo abrió. No lo dio acceso. ¿A dónde? ¿A dónde? Solo el Espíritu Santo. Puede abrir acceso. Puede. Puede hacer llegar. La palabra del predicador. Hacia el alma. Solo el Espíritu Santo. Porque esas ovejas. Piénselo. ¿Cuántos hombres. Pudieron haber estado con Rab? Ese era un vientre sellado. Ahí nada más. Podía tener acceso. La simiente de Boaz. O de Salmón. De Salmón. ¿Ve? Igual con Ruth. Era un vientre sellado. Solamente podía tener acceso. Boaz. Igual con Abigail. Solo podía tener acceso. La simiente de David. Igual con Tamar. Solo podía tener acceso. A la simiente de Judá. Aleluya. Igual con la Samaritana. No tuvo acceso. No tuvo acceso. Hacia el alma de ella. Ella no era una alma predestinada. Oyó de todo. Pero nada le convenció. Nada lo cambió. Nada tuvo efecto. Y era la palabra. Lo que predicaban ellos. Pero no tendría efecto. Porque solamente. El portero va a abrir. A aquel que de verdad. Dios envía. Abre la puerta. Hacia el alma. El falso no tiene. Acceso al alma de la persona. Por eso usted puede escuchar. El mensaje. Puede escuchar la misma predicación. Y puede escuchar una predicación. Que tal vez ha sido mejor presentada. Puede escuchar otra. Que tal vez no es ni la mitad. En calidad tal vez. Que la que parece. Que escuchó. Pero. Si ese. Entró por la puerta. Entonces. Esa predicación va a tener. Más efecto. Que lo que. Puede tener otro. Cien mil sermones. Uno puede estar. Veinte o treinta años. En dos o tres sermones. Usted logra más. O con un solo sermón. Usted puede elevarse más alto. Que los veinte años. ¿Por qué? La iglesia de Jesucristo. Es sobrenatural. Y a su iglesia. Jesús no lo da acceso a nadie. Ningún falso va a tener acceso. Al alma del creyente. Ningún falso va a tener acceso. Al alma del creyente. Donde la simiente entra. Podría tener acceso. Naval podía tener acceso. A muchas partes de Abigail. Pero no. De usted. Donde la simiente. Es fecundada. Lo mismo. Cuando usted viene. Cualquier religión. Cualquier predicador falso. Jesús está diciendo. Que ningún falso. Va a tener éxito. En sus ovejas. No va a tener éxito. ¿Por qué? Porque el oír. El oír de las ovejas. Está. Sellado. Al que no entra por la puerta. El oír de las ovejas. Solamente es para el que entra. Por la puerta. Lo natural. Trae a ese. En una iglesia natural. Y usted. Solamente. Por consejos humanos. Hermano. Hay que hacer esto. Sí. Bueno. Suena razonable. Hay que congregarse. Sí. ¿Ve? Y usted. Solamente. Se vuelve un miembro de iglesia. Un cristiano. Solo en la esfera natural. Y usted. Un sermón. Hasta pueden trabajar. El sentimiento. Llorar en los cultos. Pueden saltar y gritar. Pero no pasa nada. Dentro de usted. La palabra. Entre la palabra de Dios. Y usted. No hay una verdadera relación. Porque ningún falso predicador. Puede producir. La realidad de la palabra de Dios. Con la gente. El falso predicador. Traerá falso. Falso cristianismo. Traerá la falsa voz. Traerá el falso. El resultado falso. No puede traer a escena. El verdadero resultado. No puede traer a escena. Aleluya. Cuando miramos. La palabra del Señor. Otra vez. Estas cosas. Queremos. Mirar aquí. El mensaje. Me necesitan hacer otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Vamos a ver si lo hallamos. Para mostrar estas cosas acá. Vamos a ver si lo hallamos. Vamos a ver rápidamente si lo hallamos. Vamos a tomar un poquito de tiempo. Vamos a ver si lo hallamos. Gracias. Gracias. Vamos a ver si lo hallamos. La primera doctrina que excepto que un hombre sea nacido de agua. Esa es la palabra lavados con el abacro de la palabra y del espíritu el cual es el espíritu santo el espíritu santo confirmando la palabra. Y si excepto eso él no podrá ver el reino de los cielos. Si no hay nuevo nacimiento él no podrá entender, no podrá traer escena el reino de los cielos a su entendimiento. ¿Ustedes ven por el agua, por el agua, lavado por el agua de la palabra y verdad? Ese es el, esa es la verdad, el agua, a ver, palabra y verdad. Él es la verdad, agua y espíritu. El espíritu viniendo con la palabra para confirmar la palabra haciendo que Dios viva en mí. Nosotros no podemos entender el reino de los cielos hasta que eso sucede. Entonces cuando eso empieza a suceder que nosotros vemos la palabra en nosotros que somos nacidos de la palabra y del espíritu manifestando, manifestándose el mismo. No guiándonos fuera de la palabra porque el espíritu lo guía a uno a la palabra. Y la palabra viviendo en usted haciendo que Dios sea manifestado en su vida. Si no hay eso usted nunca entenderá el reino de Dios y jamás podrá entrar en él. Entonces encontramos estas cosas aquí en el mensaje. Al ver a Jesús aquí hablándonos de estas cosas en la Biblia. ¿Cómo es que las ovejas no pueden oír la voz, la voz del extraño? ¿Por qué? Porque para poder oír la voz de Dios, para poder nosotros recibir la voz de Dios se requiere el nuevo nacimiento. ¿No es cierto? Se requiere, ve usted, Jesús dijo en San Juan, en San Juan capítulo 3, que no naciera de nuevo, del agua y del espíritu no puede ver, lo cual significa entender. Y luego dijo que no puede entrar tampoco. Muy bien. Entonces, cuando miramos aquí estas cosas podemos ver que hay en la persona cosas que están selladas. Las ovejas tienen cosas selladas que nadie puede abrirlo. Nadie puede tener acceso a esa oveja. Ninguna voz, hay un lugar donde la voz de ningún falso va a entrar, solo va a entrar la voz de aquel a quien el portero abre. Y cuando miramos estas cosas podemos ver que el resultado que va a producir, cuando viene la voz correcta, dicen las ovejas oye su voz y esas ovejas llama por nombre y la saca. Mostrando que la palabra de Dios llega a ser personal para ellos, ellos y la palabra de Dios, dice que es lo que viene a escena, el nombre de ellos. El pastor empieza a colocar el nombre de ellos, por eso ellos saben, dice a ambas llamas por nombre. O la palabra de Dios es dirigida de una manera individual para cada uno. Porque los siete de ellos fueron traídos a escena con ese propósito y produce un resultado. Cuando la saca fuera, todas las propias, lo saca de su condición, va delante de ellas. Aquí está el punto, ve usted. Esto es lo que debe entender el predicador. Esto es lo que debe entender, que el pastor va adelante. Pero Jesús diciendo el verso 11 que él es el gran pastor. Entonces el entendimiento malo es, cuando uno piensa, no es que el pastor está en mí. El pastor entró en mí y está en mí y si ustedes me siguen a mí, están siguiendo al pastor. Pudo haber dicho Josué lo mismo. Dios dijo que está conmigo como estaba con Moisés. Y es que Dios esté en mí, síganme a mí. Josué no podía hacerlos cruzar, Josué no podía llevarles a Gilgal. Porque Gilgal es el nuevo nacimiento. Gilgal es la circuncisión. Josué no tenía la fuerza para hacerlo. Pero él era un canal donde iba a recibir la instrucción. Para darle al pueblo, para que el pueblo pueda seguir al que realmente les va a guiar correctamente. Al que realmente les va a guiar correctamente. Entonces es aquí donde nosotros queremos mirar. Porque cuando nosotros venimos hay alguien que Dios envía. Y eso es lo que anhelamos, eso debemos clavar. ¿Usted cree que es fácil para Dios enviar un predicador? Dios tiene que tratar con él desde su nacimiento. Muchos predicadores dicen, ah no. Es que yo antes era esto, yo era lo otro, yo era lo otro. Es que el Señor todavía no trataba conmigo. Pero desde que trató conmigo yo ya he cambiado. Ya no soy borracho, no soy mujeriego, no soy esto. Ahora puedo ser ministro. Cuando la Biblia dice otras cosas. Pero Dios está mostrando con cada profeta y con el mismo profeta para nosotros. Que cuando Dios trató con ellos, trató desde su niñez. Dios omnisciente ya sabe quién va a servirle correctamente. Lo entrena, lo instruye, le enseña a él. Ve, obediencia y todo por el estilo. ¿Ve? Entonces, no es fácil, por eso que Jesús dijo, orad, que el Señor envíe obreros a su miez. Si hay algo por lo que el pueblo debe clamar, por líderes que Dios envíe. Muchos pueden jurar que Dios envió. Está bien, pero dejemos que Dios hable. Porque, escúchete cosas, al que Dios no envió, el portero no le va a abrir la puerta. En otras palabras, al que Dios no envió, él puede predicar, gritar, saltar, pero su mensaje no tiene efecto. No puede unir al pueblo con la palabra de Dios, el falso no puede. Porque él mismo no está unido a la palabra de Dios. Porque él mismo tiene que entrar por la puerta primero. Por eso vimos. Y si no hay nuevo nacimiento, la gente no puede ver, no puede entrar jamás en el reino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento no puede producirse. Por eso Jesús, el real pastor, él mostró cómo se hace. Tomó gente, igual como usted y yo estábamos. Tal vez eran fariseos, algunos eran saduceos, algunos eran regulares saduceos, otros más malos congregantes, lo que sea. No importa la condición en la que estaban. Pero tomó la vida de ellos y mire por dónde los llevó. Los llevó a unidad, los llevó a compañerismo con la palabra de Dios. Fuera de eso, dijo, no hay opción. Que el creyente pueda tener nuevo nacimiento. Jesús los llevó realmente a Hechos 2. Los llevó realmente a nuevo nacimiento. Los llevó a una relación ellos con la palabra de Dios. Pero eso no fue magia, fue un trabajo. Que de día y de noche Jesús trabajó por ello. Un trabajo. Le costó a Jesús, después de sacrificio, quedarse ahí con ellos. Los puso en compañerismo total con la palabra de Dios. Para Jesús no era hacer una iglesia, para Jesús es la vida eterna. Era un plan, el plan de la vida eterna, el plan de redención. No solamente era hacer una iglesia y miércoles y viernes les predico y el domingo. No, él estaba desde que empezó hasta que terminó disponible las 24 horas del día. Cuando ya estaba bien cansado, terminaba y se iba a descansar, venía. Despierta que nos estamos ahogando. Ni descansar lo dejaban. Ya se levantaba todo medio soñoliento. Él estaba disponible para ellos. ¿Para qué gente? Para los que van a llegar a ser la iglesia original, la verdadera. La iglesia verdadera tuvo que primero recibir la palabra con ellos. Porque solo la palabra de Dios los iba a llevar a una condición de nuevo nacimiento. A Hechos 2. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta aquí que podemos estar 30, 50 años hermano. Nosotros como predicadores debemos vigilar eso. Si la predica no está buscando traer, despertando ese, lo primero que la predicación debe despertar, si es verdadera, un interés, un hambre. Los ojos tienen que ser abiertos, el interés tiene que despertar hacia la palabra de Dios. Eso es lo primero. Usted puede haber estado escuchando 20, 30 años, si no ha sido la predica que Dios envió. Pero puede que le han dicho lo mismo que usted tal vez hoy día puede oír. Pero no hizo ningún efecto en usted. Porque el portero no va a abrir la puerta, no va a darle acceso al alma, al alma del creyente. No va a darle acceso a ningún falso. El Espíritu Santo no va a darle acceso al alma del creyente a ningún falso. Porque aquí Jesús dijo que el portero no le abrirá ningún falso si entra por otro lado. Porque el verdadero dijo entrará por la puerta. Y a ese el portero abrirá. Y entonces dijo las ovejas oíen su voz. Las ovejas recién pueden oír su voz. ¿Al qué? Se le abre la puerta. Pero para eso primero el predicador, él tiene que tener su encuentro con Dios primero. Y por experiencia propia, con la palabra y por experiencia propia, sabe lo que es esa realidad. Entonces no solo está hablando de algo que se imagina. Como este que escribió todos los dones del Espíritu, ¿cómo operan? Y cuando fueron a preguntarlo dijo yo escribí, pero no sé nada, solo es lo que me vino nomás. Pero si me pregunta lo que eso es, cómo funciona o la realidad de eso, no sé. Entonces ahí dice hermano Blanjan, entonces vine a usted. Porque yo me fui al que escribió el mejor libro que hablaba del Espíritu Santo y de los frutos y de la evidencia y de los hechos y todas esas cosas. Y luego me dijo, voy a ser sincero, no sé nada. Solo es una inspiración que me vino y empecé a escribir. Porque Satanás quisiera nosotros hacernos un montón de fanfarrones y hablar de lo que no sabemos, ni sabemos de lo que se trata. Por eso que la gente habla de nuevo nacimiento, pero ¿de qué se trata el nuevo nacimiento? Satanás opaca los temas siempre. Pasea la gente haciéndolo mirar el futuro y el pasado. Solamente esconde el presente. Y Satanás viene y un espíritu seductor, un espíritu errado viene, nos va a querer darnos mucho interés en lo que fue la historia y en lo que será el futuro. Ah, ¿cómo habrá sido allá? Oye, ¿cómo será el milenio? ¿Cómo será? Ah, ¿el tercer año? ¿Cómo será allá? ¿Qué pasará allá? Y gastar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro enfoque, nuestra atención. En la historia y en el futuro y el presente se va desvaneciendo. Pero el Espíritu Santo siempre le enfocará en el presente. Esa es su característica. Entonces dice, no, pero ¿cómo va a ser el diablo si es la palabra de Dios la que me interesa? Vigile si es el presente. Vigile siempre si es el presente que le interesa. Es la única manera de ver si es el Espíritu Santo tratando con usted. Porque sin el presente no puede ver ni el futuro ni el pasado. Obran juntos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué quiere mirar el futuro? Para saber lo que está pasando. ¿Ve? Para saber, para saber lo que va a pasar conmigo. Para saber lo que aquí te tiene que pasar. ¿Para qué me iré el pasado? Para saber lo que aquí tiene que pasar. Pero cuando usted lo mira solo por información. Ese es un Espíritu errado. Entonces, dice aquí. ¿Cómo es que va a pasar estas cosas? Recuerden, son dos cosas. La esfera natural, un predicador puede predicar. Y la gente va a decir, fue tremendo, ¿no? Claro, fue tremendo, sí, oye, tremendo estuvo el culto. Pero la relación de ellos con la palabra de Dios nunca va a pasar nada. Porque la diferencia entre el falso y el errado, el verdadero y el falso. El verdadero, dice, puede tener acceso a que las ovejas oigan la voz de él. Pero si es verdadero, Jesús dijo, el verdadero no busca proyectarse él. El verdadero va a traer a escena para el pueblo al verdadero pastor. Al verdadero líder. Porque la iglesia no puede ser liderada por humanos. Porque es el cuerpo místico. Es un pueblo sobrenatural. Pedro miró y dijo, un real sacerdocio. Un pueblo adquirido por Dios. Una nación santa. Eso no es cualquier cosa. Cuando Pablo lo miró, dijo, ve usted. Oh, una congregación de los primogénitos que tienen sus nombres en los cielos. Un compañerismo de ángeles. Oh. De una manera tremenda. La ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Si ella es sobrenatural, su liderazgo es sobrenatural. Por eso que un líder, un predicador, un don verdadero. Tiene que tener una gran habilidad, lo llamó el profeta. La habilidad de qué. El don de poder hacerse de lado. De poder presentar y proyectar al real y verdadero líder de la iglesia. Al verdadero pastor de la iglesia. Porque Jesús sabe. Si yo le doy acceso a este, él se va a presentar. Nunca lo va a dar acceso. Nunca lo va a dar acceso al alma de la gente. Por eso que hoy día hay líderes que solamente han tenido acceso. A lo cual Satanás da acceso. Al cuerpo y al espíritu de la persona. Por eso que usted hoy, y ahí, y usted obedece. Pero sabe, ese espíritu dice, adentro, el alma. Tiene temor, huye. Su cuerpo estar ahí. Su confianza humana y todo por el estilo. ¿Ve? Pero la fe, la realidad, la relación de la palabra de Dios. Con usted no existe. Se crea un temor. Se crea un miedo. ¿A quién? A ese hombre. Entonces la gente lo llama respeto. Pero en realidad es miedo. La gente dice, no, es un respeto. El ungido es un respeto. Es miedo. Porque el verdadero respeto solo viene por la palabra de Dios. Porque el verdadero respeto no se impone. Mire otra característica. Mire otra característica. Bueno, después vamos a ver si hay tiempo para irnos al mensaje. ¿Ya? Pero miremos aquí como Jesús narra estas cosas. Lo que pasa. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y la saca. O sea, la predicada es, hace la relación de ellos con la palabra de Dios es personal. Por eso se llama por nombre. En otras palabras es de una manera individual. No dice, a ver ovejas. No, 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 no. Con nombre propio. David, Elías, Rebeca, Sara. Nombre directo. Entonces la gente sale. Sale. Sabe que la palabra de Dios fue para él. En otras palabras, confronta al creyente con la palabra de Dios. Ahora, pero aquí está la otra característica. Cuando ha sacado fuera, cuando la saca, cuando ya la gente aceptó y sigue este liderazgo. Dice, cuando la saca fuera a todas las propias. Dice, escucha tú, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. Escucha. Va delante de ellas. Un líder que Dios envía, él va delante. ¿De qué manera? Porque el diablo también cuando envía, él también lo quiere poner que va delante. ¿Pero de qué manera? Pablo dijo que es como una carrera, que usted va corriendo y las demás van siguiéndolo. Pero cuando es falso, ¿qué pasaría? Cuando es un falso corredor. Cuando es un verdadero corredor y le está entrenando a usted. Y él es el maestro, él es el verdadero. Usted se puede cansar, pero él no, él sigue, avanza. ¿Pero qué pasaría a un entrenador que él se canse, no haga nada y usted? Vamos a entrenar, pero ya me cansé. Y dice, ve tú, ¿qué haces por ahí? Mejor no te contrato, ¿para qué? Ya sé en correr, ya sé en boxear. A dos, tres golpes. No, ahora entrena tú solo porque yo ya me duele el cuerpo. ¿No es cierto? Entréname a correr. Ya, vamos. No, mejor corre tú solo porque yo ya me cansé. No es un entrenador. No es un real maestro. Pero, ¿qué hace? ¿Qué haría el falso? La única manera de que él siga siendo el maestro, porque sabe que tiene que ir adelante. La única manera es decir, baja la velocidad. Ya me cansé. Ya baja la velocidad. No me vayas a pasar, ¿ah? Recuerda que soy tu maestro. ¿Eh? Oye, oye, me estás pasando. Baja, ponte atrás. Yo soy tu maestro. Y tiene a la gente atrás. Pero no por su capacidad. No porque no pueden ellos correr más. Sino porque los está obligando a quedarse atrás. Pero lo normal es que el creyente. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría después que regresan de esa carrera? Que nadie me vaya a pasar. Tal vez, tal vez el corredor, ¿no? Tal vez iba corriendo de esa manera. Avanzando 10 metros por hora. Y toda la gente estaba atrás. A ver, soy un verdadero líder. Tengo mucha gente que me sigue. Y no avanzan nada. Entonces, la gente regresa insatisfecha. Porque en realidad no entrenó. Tal vez él esté cansadísimo. Porque no es entrenador, pues. No es líder para ellos. Ellos tienen potenciales. Ellos tienen recursos. Para esos corredores tiene que haber que lo entrene uno con capacidad superior, si posible, a ellos. Claro, si ellos avanzan, tal vez lo ganarán al maestro, ¿no? Pero usted no va a buscar un corredor, no va a buscar un entrenador que no sepa nada de carrera y que sea más malo que ellos. ¿Qué es? El creyente, la novia de Jesucristo está diseñado, tiene potenciales para correr la carrera de la que habló Pablo, la carrera por el primer premio. El creyente tiene potenciales, el creyente tiene potenciales, está diseñado para exigirlo a niveles máximos y dan. Pero cómo va a volar a esos niveles sobrenaturales, el predicador, si no entró por la puerta. Porque cuando él entra por la puerta, cuando él entra en la fuerza de la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios. Los jóvenes, los muchachos se cansan, se fatigan, se caen. Pero no es el que tiene en Dios sus fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice la Biblia, más al extraño no seguirán, sino que oirán de él. Estoy en el verso 4. Y cuando ha sacado a todas las ovejas propias, va delante de ellas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Por qué la iglesia dice? Le siguen, ellos le siguen, no son obligados a seguirlo. Recuerde que Jesús dice, ellas, las ovejas le siguen. Cuando ya vieron, oyeron la voz, saben que es la verdad. Entonces, el creyente decide, ellos siguen. Las ovejas no son obligados, no son presionados. No son acorralados en un sistema y tienen que no les queda alternativa. Ya no están en la hora del faraón. La hora de Dios es diferente. ¿Cómo es? Miremos un poco en el mensaje. Estas cosas. El mensaje en su presencia. ¿Ve? El mensaje en su presencia. Hay tantos potenciales en cada creyente. ¿Ve? Piénselo. Si el líder que va adelante no avanza, ¿no? ¿Qué pasaría si dice, yo voy a ir, vamos en esta carrera, vamos a entrenar, vamos a prepararnos para correr una carrera de autos? Pero, ¿quién les va a liderar una bicicleta? Un triciclo. Va a fundir el motor de sus autos, ¿no? Porque tienen que ir en primera nada más. Así o sea, ¿se van a preparar para la carrera? Cuando estamos hablando de estos que Jesús está hablando, dijo, las ovejas van y no lo pueden pasar, dice. Hermano, las ovejas más corren. Si ve que las ovejas corrieron, acelera. Dijo, si las ovejas ya se ponen lentas. Pablo dijo, sé hacerme al que no tiene nada. Como que no tiene nada, al que tiene ley, al que no tiene ley. Ya, si este reciente empezando la carrera hay que ponerse lento, pues no. Porque si no, lo desanima. Si corres una velocidad. Ni lo vio, ni lo vio ya por donde está. Pero si las ovejas quieren avanzar más, avanza. Es diferente, es decir, es diferente cuando el creyente quiere avanzar. No, tú nadie me va a pasar aquí. Y se pone en el camino. Claro, está en primer lugar. Pero, porque los obliga a quedarse atrás. Pero esto es diferente. La oveja va a su máximo esfuerzo, a su máxima velocidad y él sigue adelante. El creyente avanza, la oveja avanza, se eleva. Y él se eleva más. El que Dios envía es así. Si no es así, Dios no lo envió. Entonces, ¿cuál es la salida? Nadie me va a pasar. Nadie habla más que un pastor. Nadie obra más que el predicador. Nadie puede pasar más alto que el pastor. ¿Qué te están pasando? ¿Por qué te pueden alcanzar? Porque Jesús dijo que él siempre va adelante. Él entiende. No puede estorbar de repente. Hay alguien que quiere velocidad. Velocidad entonces, pues. Hay alguien que quiere volar alto. Volvemos alto. Él no puede estorbar el deseo de avanzar de nadie. El mensaje en su presencia. Párrafo 49. Párrafo 49. Luego vamos a la Biblia. Porque aquí va a citar el hermano Branham la escritura de Ezequiel. Si leen el capítulo 33 de Ezequiel. Dice, allá había un atalaya en una torre. Que era responsable por la ciudad entera. Amén. Ahora despierten su conciencia espiritual. Por un momento, mientras yo entro en esta escritura. Ese atalaya, ese atalaya. Del que dependía el profeta. De esa atalaya dependía la seguridad del pueblo. A él, y lo subían arriba. Se convencían. Él es el que tiene. De repente alguien miraba rápido. Reconocía. ¿Quién es el que viene? Esa es una vista impresionante a lo lejos. A ese escogían. No era a uno ciego. A uno que no podía ver. Tú eres para otros trabajos. Pero el que trabajaba ahí. Su ojo sobre todo. Su ojo era muy, muy, muy capaz. Entonces tenía que tener una buena voz. Para avisar. Para tocar la trompeta. Y todo por el estilo. Él dependía la seguridad del pueblo. Entonces dice. Ahora. Ahora despierten su conciencia espiritual. Por un momento. Mientras yo entro en esta escritura. Ese atalaya. Tenía que ser un hombre entrenado. Y debía saber. Lo que estaba haciendo. Porque podía detectar. Al enemigo. Tan pronto. Como se levantara. A cualquier distancia. Por más que pudieran venir. Disfrazados. Fingiendo. Cualquier cosa. Él detectaba. Tiene que ser capaz. No solo en vista. Sino en entendimiento. Tenía que saber. Reconocer la forma de caminar. A lo lejos. Tenía que mirar. Si alguien camina nervioso. Libre. O con presión. Y todas esas cosas. Era muy capaz. El atalaya. Entonces dice. Porque rápido. Detectaba al enemigo. A cualquier distancia. Podía decir. Como marchaba el enemigo. Podía decir. Su color de ropa. Podía decir. Su rango. Y su formación. Miraba. Fulano de allá. Dice. Por más que. Parece que está a un costado. Lo que sea. El de allá del centro. Es el capitán. El que viene allá. Es el general. Él podía detectar. Esas cosas. Cómo estaban formados. Tenía que conocer. Estrategias. De ataque. De defensa. Para poder saber. Qué gente viene. Cómo vienen. Quiénes son. Entonces dice. Era una. El atalaya. Era muy capaz. Muy entrenado. Y así debe ser. El que Dios envía. Para esta guerra. Porque el predicador. Debe liderar a la guerra. Al pueblo de Dios. Entonces dice. A cualquier distancia. Podía decir. Cómo marchaba. Su color. Su rango. Su formación. Él podía verlo. Hasta donde alcanzaba. La vista humana. Estaba. En un nivel. Más alto. Que los demás. Porque era. Entrenado. Para conocer. Al enemigo. Dios demandaba. La ciudad. Completa. De su mano. Guarda. Que de la noche. Si era la pregunta. Guarda. Dios demandaba. Dice. La ciudad completa. De su mano. Escucha estas cosas. Así son los soldados. De Dios hoy. Son entrenados. Por la palabra. Cuando aparece. Algo. Que no es. La escritura. Ellos. Vienen. Advierten. A sus congregaciones. Cualquier cosa. Que aparece en la palabra. Ellos rápido. Empiezan a advertir. A la congregación. Todo lo que no sea. Biblia. Si es la talaya. Y la Biblia. Cualquier cosa. Que no es la Biblia. Ellos rápido. Lo detectan. Rápido. Lo deben sacar. Fuera de escena. Rápido. Lo tienen que declararlo. Denunciarlo. Vienen de los soldados. Y lo sacan. Fuera de escena. Todo. Tiene que ser. La Biblia. Dice. Todo lo que no se parezca. A Dios. Empieza a enumerar. Estas cositas. Como cenas. Bailes. Y todo eso. Para pagarle a los pastores. Eso está mal. Juegos. Llamados. Bunco. Fiestas. De cartas en la iglesia. Eso está mal. Esa cosa. Que podría traer a la iglesita. El mundo. Pequeña. Juega con excusas. No. Es que el pastor necesita. Es que para sacar un salario. El pastor está un poco necesitado. Tanta cosa. Poco a poco meterse. Entonces. Eso está mal. Entonces el verdadero atalaya. Sobre el muro. Dice. El que ha estado en la presencia de Dios. Te acuerdas. Un atalaya. Tiene que estar en la presencia de Dios. Aquí en la esfera espiritual. Ahí es entrenado. En lo natural. Aquí en lo espiritual. Es el primero que entra en la presencia de Dios. Por eso el título del mensaje. Era en su presencia. ¿Cómo sale? ¿Qué es lo que sucede? Observe. Estoy en el párrafo 51. Dice. Si no está sobre el muro. Si el atalaya no está sobre el muro. Dice. Se supone. Que él debe estar sobre el muro. Puede que el muro no sea más alto. Que el resto de la congregación. ¿No? Ahora si en lo natural. Dice el muro. Si el muro natural. No era más alto. Escuche estas cosas. Leamos de nuevo. Si no está sobre el muro. Pues se supone que él debe estar sobre el muro. Puede que el muro no sea más alto. Que el resto de la congregación. Pero si él es un verdadero atalaya. Escuche. Si él es un verdadero atalaya. Dios. Si él es un verdadero atalaya. Dios. Por eso que hay mucha gente. ¿Quién? ¿Quién? Muchos predicadores. Ellos. Si desean levantarse. Si desean elevarse. Podemos desear ser ungidos. Ser elevados. Ser usados por Dios. Pero se requiere. Que Dios lo haya seleccionado. Para ese trabajo. Porque si yo no lo he seleccionado. No va a pasar esto. Lo que Jesús dice en San Juan. Que no va a poder ir adelante. Y si va adelante. Y no es. Lo va a tener al pueblo todo aburrido. Los muchachos van a estar cansados. De descansar. Porque este no avanza nada. Dos, tres pasos. Y se cansa. Y los muchachos están. Quieren avanzar. Dice el profeta. Como no hayan su gozo en Cristo. Se van al mundo. Porque aquí. Está fracasando este líder. Porque este debe llevarlo. Dice. A la presencia de Dios. Donde la gloria es esquina. Vivifica. Su gusto. Su deseo. Su entender. Su lenguaje. Sus objetivos. Sus motivos. Lo vivifica a una calidad más alta. Que ya no están deseando. Las tonterías de afuera. Están deseando cosas. Que realmente edifican. Si es. Un verdadero atalaya. Dios. Lo levanta. A esperas. Que los demás. No alcanzan. Por eso que va adelante. Hermano. Es diferente. Ir adelante. Pero deteniendo a los demás. Cuidado. Que me vayan a pasar. Cuidado. Que estén leyendo mucho. Cuidado. Que se junten. En compañerismo. Para aprender más. Que quieren saber más. Que su pastor. Ese es falso. Porque el verdadero. No va a estorbar. Y si es el objetivo. Que la gente. Vuelen la palabra. Porque sin la palabra de Dios. No hay nuevo nacimiento. Nunca entrarán. Al reino de los cielos. Cuando ven al creyente. Elevarse. ¿Ve? Y cada creyente. Empieza a conocer. Y todo por el estilo. La gente presiona. ¿Qué hace? Dice Dios. Si es uno que envió. Dios lo eleva a él. Donde nadie puede llegar. Si es Dios. Que lo envió. Pero si Dios no lo envió. Piénselo. Mientras la predicación sea humana. El creyente no va a avanzar. Pero si ese creyente. Escuchó una predicación. Que no es. De la esfera humana. Si no es. Es desde el alma. No es de la esfera del espíritu. Pero desde la esfera del alma. Dos, tres sermones. Y va a avanzar más alto. Que los 30 años de. Experiencia de cualquier predicador. Porque son leyes. Divinas. Son realidades. Que están escritas. Cuando la palabra de Dios. Ve usted. Es predicada por alguien. Que Dios envía. Por eso usted tiene que buscar. Esa realidad. No estamos diciendo. Que nosotros somos Dios. Lo que Dios envió. Y otro no es. No. Estamos mostrando esas cosas. Para que usted sepa distinguir. Y si vemos. Que lo que de nosotros. Ya no podemos avanzar. Pues ya sabemos. Que buscar. Pues ya sabemos. Cómo funciona el verdadero. Cómo funciona. Lo que Dios envía. Pero no podemos esconder. Estas cosas. Cuando vamos. Vemos creyentes. Que están volando tan alto. Y el predicador. Digo. No, no, no. Quédate abajo nomás. No estudies más. No hable más. Como dijo un predicador. Haces quedar mal a los pastores. Tú. Aprendes bastante. Y luego haces quedar mal a los pastores. Jesús dice. El verdadero. Cuando empieza a caminar. Y las ovejas. Dice. Sí. Y la oveja corre. Dice. Yo quiero alcanzarlo. Y corre. Y corre. Y el atalaya. Tiene que entender. Aunque esté cansado. Él no va a estorbar. El ánimo. De avanzar. De la gente. No puede estorbar. Pero. Cuando es lo falso. De todos modos. Va adelante. Pero. Estorbándolos. Otros. Deteniéndolos. Eso es humanismo. Nadie vuela más alto que el pastor. Nadie se habla mejor. Nadie es esto. Hermano. La novia de Cristo. Tiene muchos potenciales. Las profecías para ella. Son gloriosas. Vimos que la profecía. Es Jeremías 31. Pablo lo entendía. Por eso Pablo dijo. No predico el evangelio. Cualquier evangelio. Predico el evangelio. En misterio. Él reprochaba. Que su gente. Está en rudimentos. Él decía. Nada. Y me pasa a mí. No. Él. Que avancen. Que avancen. Porque si el pueblo avanza. Y si es un atalaya. Que Dios envió. Dice Dios. Lo eleva a él. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Dios envía a alguien. Luego el pueblo. Lo pasó. ¿Qué hace el pueblo? Mejor regresen. Regresen. No se vayan muy lejos. El atalaya todavía no avanza. ¿Qué pasaría? Que los del pueblo. Estén mirando más que el atalaya. Oye. Ahí viene el enemigo. No. No veo nada. Solo veo árboles por ahí. Está ciego ese atalaya. Por eso el profeta dice. Observe. ¿Ve? Cielo sumerterrero de atalaya. Dios lo levantará a esferas. Que los demás no alcanzan. Y él vigila. El rebaño. Y Dios lo demanda de él. Está hablando. El pastor que entra por la puerta. San Juan Díaz. Solo a él se van a oír las ovejas su voz. El alma del creyente está cerrado. Hace un predicador errado. Por eso que él puede predicar y predicar. Y usted le dice hermano. Pero la gente debe tener la palabra. Sí. Yo les digo. Es cosa de ellos que no quieren. Es que nunca va a funcionar. Por eso que nosotros nos empezamos a dar cuenta. Que la predica más bien. Está separando. Está rompiendo la unidad del creyente con la palabra de Dios. Tal vez Dios ya tiene otro atalaya. Busquemos. Eso es lo que el profeta dice. Uno debe operar así. Uno no debe ser egoísta con el pueblo. ¿Por qué obligarlos? No, no, no. Aquí tienen que quedarse. No sabes que. Ya no puedo entrenar más. Ya no puedo avanzar. Yo sé que ustedes pueden ser mejores. Pero si les entrena el de allá. Vamos allá. Dice el profeta. Dice esas cosas. Aleluya. Aleluya. Entonces vemos aquí. Dice cuidar el rebaño de Dios. Porque Dios lo demanda de él. El hombre de Dios que se mantiene. En la presencia de Dios. Que sabe que Dios es. Y que Dios guarda su palabra. Que ve a Dios actuar. Hacer su deber. Y guarda su palabra. Entonces no importa. Cuántas organizaciones o denominaciones. Intenten despedazarlo. Él conoce el rango. Y la formación del enemigo. Un verdadero atalaya. Sabe que decirle a la congregación. Ahora es sobrenatural hermano. Él no puede personificar eso. Porque no es cuanto él quiere elevarse. No es cuanto él quiere hacer. No es cuanto quiero que me use. Señor úsame, úsame. Para mostrarle a esta gente. Que estoy ungidísimo. Para mostrarle. Que tengo un ministerio poderoso. Eso. El crecimiento viene de Dios. Él volará alto solamente. Por eso Dios. Si Dios le envió. Dios lo eleva. ¿Se da cuenta? Entonces hay mucha gente que. Quisiera servir al Señor. ¿Cómo debe ser? Porque hay mucha gente que tienen el don. Pero no lo rinden a Dios. Dios no los puede usar. Hay muchos líderes que tienen muchos dones. Pero Dios no los puede usar. Porque no quieren entrar por la puerta. Porque cuando uno entra por la puerta. Las ovejas siguen. Él va adelante. Las ovejas pueden oír su voz. Sus sermones no van al vacío. La gente avanza. Se beneficia de su tiempo invertido en cada predicación. En su congregar. No es vano. Cada día sus ojos son abiertos. A la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces ¿Cómo es? Estas cosas. ¿Qué pasa? Es la misma regla. Que debe correr cada cristiano. Cada cristiano. Cada cristiano. Llega. Cada creyente va a llegar. Por donde la atalaya está pasando. En otras palabras. El nivel que tiene el predicador. Cada creyente va a llegar a ese nivel. ¿Y cuál es la realidad? Él tiene que irse a otro nivel. Y cuando los creyentes avanzan a ese nivel. Él se irá a otro. Ese es el correr de la carrera. Cristiana. No es decir. Ya no avancen más. Porque yo ya no. Ya no quiero avanzar. Yo ya no siento avanzar. Y es que todos aquí se detienen. Ese es Efeso. Cuando se detuvieron. Por eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros entramos en realidad. Cuando nosotros nos hemos encontrado. En realidad. Ya sea con un verdadero predicador. Ya sea con un verdadero cristiano. Con un verdadero hijo de Dios. ¿Cómo es? La única manera que nos encontremos con ellos. Es cuando esa gente se encontró con Dios primero. Cuando un predicador viene de la presencia de Dios. Opera así. ¿Ve? Opera así. Hermano. El pueblo avanza. Y por amor a la gente que avanza. Dios va a elevar a ese predicador. Él no lo puede hacer. Él no es humano. Es sobrenatural. Entonces uno dice. Ya. Ahora sí. Va avanzo. Después de un tiempo. Él va más y más. Porque cuando uno se encuentra con Dios. Mire las cosas que pasan. Tenemos un poquito de tiempo. Bien. Retrocedamos en el mismo mensaje. En su presencia. En el párrafo 42. Porque no solamente el cuadro es mirar el atladea. Mirar el líder. Porque piénselo. ¿Cuál es su secreto? Es que ese líder no tiene sus propósitos. Él ha sido. Si es enviado. Pues el plan. Que va a llevar a cabo. Ese líder. Es el plan. Del que lo envió. Dice. Él no va. Tengo este plan. Dice que envíame para llevar a cabo mi plan. Para llevar a cabo mis propósitos. Dios no envía para eso. Para proyectarme yo. Dios no envía para eso. Y si el atladea cumple. Y está dispuesto a llevar a cabo. Dios hace con ese atladea eso. Empieza a correr esa carrera en la vida cristiana. En la palabra de Dios. Entonces. Y esos sermones. Van al alma. Pueden ser dirigidos al alma. De los demás. No. Por eso cuando usted. Se encuentra con un predicador. Que es correcto. ¿Ve? Eso tiene efecto en uno. ¿Cuál será el resultado? La unidad del creyente. Con la palabra de Dios. Cuando usted se encuentra. Eso es lo que ocurre. Cuando Pablo se encontró con la gente. Dice. Los he desposado a un esposo. Los he unido a un novio. A uno solo. Y soy celoso con eso. Cuando la gente. Llegó. Los comprometió a ellos. Con ese esposo. El atladea hace lo mismo. ¿Ve? Es el mismo líder. Tanto en el atladea. Como en la gente. Dice aquí. El mensaje en su presencia. Mire lo que pasa. Eso es el mismo que debe pasar. Con cada creyente. La misma cosa. Ah. Sí. El atladea. Y cada creyente. Es lo mismo. Miremos aquí. Parra 42. Fíjense. Aquella prostituta. Aquel día en Samaria. Aquella mujer. No. La samaritana. San Juan 4. Si aquella mujer estaba física y mentalmente mal. Y eso lo sabemos. Pero tan pronto vio la señal del Mesías. Dijo. Sabemos que el Mesías vendrá a hacer esto. Y tú debes ser su profeta. Él le dijo. Yo soy el Mesías. Que estaba escrito que vendría. Ella lo reconoció. Y no hizo otra pregunta. Salió rápidamente con. Escucha estas cosas. Esta es una palabra que usted debe entender. Que va a pasar con cada uno que se encuentra con Dios. Cada uno que se encuentra con Dios. Dentro de él. Se establece una responsabilidad. Una responsabilidad en el atladea. La cual es la responsabilidad de él. Siempre estar adelante. Él no se va a poner a descansar. Ya que los muchachos. No. Él siempre debe estar adelante. Humanamente. No estudien. No sepan. No aprendan. De esa manera estar adelante. Pero eso es humanamente. Pero estar adelante. De la forma de Dios. En vez de decir. Animarlos. Que avancen. Que corran. Avanza. Sigue. No te canses. Y él ahí tiene que. Porque a él le convendría. Que se canse la gente. Lo podría cansar. Pero si Dios le envió. Le envió a eso. Le envió a hacer que la gente. No se detenga. Porque es una carrera. De principio a fin. Y no se van a atender. Hasta que llegaron a la meta. Y la meta es. En esta hora. El rapto. Fe perfecta. Amor divino. Una carrera. Ánimo. No te canses. Sigue. No te detengas. Y él. Tiene que estar en lo mismo. Aleluya. Entonces. Ahí salió esta mujer. Salió rápidamente. Con la responsabilidad. Observe. Lo que pasó. Dice con ella. Una responsabilidad. Una responsabilidad. De saber que. Si lo había hallado. Y había llegado. A la presencia de Dios. ¿Cuál era la responsabilidad? Tenía que decírselo. A alguien más. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la responsabilidad? Dice. Cuando uno se entra. En la presencia de Dios. Cuando es real. Se encuentra con Dios. Dice. Esa responsabilidad. Se establece. En cada creyente. Y usted lee ese mensaje. Usted va a encontrar. Estas cosas. Cuando uno. De la presencia de Dios. Sale con una responsabilidad. Dice. Ella tenía. Que decírselo. A alguien más. Aleluya. Correcto. Escuche. Cualquier hombre. Que entre. En la presencia de Dios. Es responsable. Delante de Dios. A partir. De ese momento. De decirle. A alguien más. ¿Se da cuenta? Lo que. Lo que. Entra en el corazón. Del verdadero creyente. Del que estuvo. Se encuentro con Dios. Se da cuenta. Ante Dios. Tiene una responsabilidad. La palabra de Dios. Ya no puede estar. Sin efecto. Ya nadie se va a estar ignorante. La palabra de Dios. Va a ser conocida. La palabra de Dios. Va a poder. Va a ponerse en escena. Ese es el pueblo. Que se encuentra con Dios. Tiene algo que decir. Pero de él. Sí. Esa es la mujer. Y ese es todo. El que se encontró con Dios. Dentro de él. Dice. Hay una responsabilidad sagrada. Tiene que decirle. Alguien más. Ahora. ¿Qué es lo que decimos? ¿Acaso no dijo Jesús? Seréis mis testigos. Muchos somos testigos. Mi pastor. Dice mi iglesia. Dice. Cuando vamos a hablar. Allá afuera. Piénselo. Oye. Tienes que escuchar mi pastor. Porque él es el esposo. De la iglesia. Él es el ángel. El de afuera. Se le va a reír a cargadas. Porque alguien. Que solamente. Ten su sano juicio. Sabe. Que nunca uno. Viene a seguir. Un hombre. Una iglesia. No. Cualquiera. Si usted lo propone. Seguir a Jesucristo. Le van a escuchar. Pues. Ningún verdadero creyente. La samaritana. Dijo. Vengan. Hagamos una iglesia. Aquí. Ya. Soy la predicadora. Algo. No. Dijo. Aquí está el hombre. Aquí está la promesa. El Mesías. La profecía. Y yo he visto el resultado. Cambió mi vida. Y lo miraron. Y vio que era verdad. Vieron. Entonces el profeta dice. Eso es lo que pasa. Cada hombre. Cada persona. Que se encuentra. En la presencia de Dios. Dice. Es responsable. Delante de Dios. A partir de ese momento. De decirle a alguien más. Usted empieza a prepararse. No va a querer hablar. Cualquier cosa. Quiere hablar de él. Tal. De tal calidad. La verdad. Que otros también. Despierten. A amar a Jesús. Usted busca. Que la gente se enamore. ¿De quién? Como la samaritana. Antes buscaba. La samaritana. Que se enamoren. De ella. Que lo sigan a ella. Por lo que ella puede dar. Pero ahora busca. Porque encontró. Que alguien da algo mejor. Mejor vida. Mejor gozo. Mejor placer. Y ahora está buscando. Que la gente. No le siga a ella. No que se enamoren de ella. Pero. De la vida eterna. De Jesucristo. De la palabra de Dios. Ese es aquel. Que se encuentra con Dios. Si es un atalaya. Él viene a decirle a alguien más. No que lo sigan a él. Con aquel. Quien en él se encontró. Y empieza a correr. Vamos. Le dice. Vamos. Empieza a correr. Hasta. Llegamos. Ahí está. Y le dijeron. Es verdad. Aleluya. Entonces dice. 43. Fíjense. Observe aquí. Fíjense en Abraham. Fíjense en Moisés. En Pedro. Y en Pablo. En el momento. En el momento que llegaron a la presencia de Dios. Reconocieron. Que eran pecadores. Y sellaron su testimonio. Con sus vidas. Fíjense en la mujer samaritana. Ella. No pudo aguantar más. Se fue a la ciudad. Y dijo a los hombres. Vengan y vean a un hombre. Que me ha dicho lo que ha hecho. No será este el Mesías. Ellos. No podían negarlo. Porque era escritural. Cierto. Tienen que hacerlo. Tenemos una responsabilidad. De decirle a otros. Como lo hizo Moisés. Pedro. Y Pablo. Después. De las cosas que ustedes han visto. Y de que ha llegado a su presencia. Es responsable de que el mensaje. Usted es responsable. Dice. De que el mensaje. Llegue a alguien más. Se acabó su rutina de iglesia. Ahora usted camina. Quiere ver. No que el pastor. No que la iglesia. Usted quiere ver. Que el mensaje de Dios. Llegue a alguien más. Esa es la espera sobrenatural. La otra. Es natural. Mira mi pastor. Mi iglesia. Allá me congrego. Te invito si quieres. Vamos a pasar un buen momento. Vamos a tener un campeonato. De fútbol. Deportes. Una programación para jóvenes. Tanta cosa. Y la gente puede ir por eso. Pero la iglesia. Piensa. El logro del líder. Es lograr. Que la gente. Trabaje por esta realidad. Que pueda. Impactar su corazón. De querer ver. Que el mensaje. Llegue. Llegue a alguien más. Mire hermano. Esto. Jado hermano. Hará cada cosa. Para que la gente. Pueda interesarse. En la palabra de Dios. Eso es cuando la gente. Ha oído. A un real atalaya. Eso es cuando la gente. Ve usted. Realmente está oyendo su nombre. Ellos no solo leen. Pablo hizo eso. Y que el hermano Abraham. Hice eso. Y que el predicador. Haga eso. Esa no es la iglesia de Dios. Pero fíjense. Cada creyente. No el predicador. Cada creyente. Quiere. Trabajar. Para que el mensaje. Llegue a alguien más. Me voy a preparar. Si me tocara hablar con alguien. Tal vez me pregunte este tema. Voy a anotar. Tal vez me pregunte el otro tema. Y tal vez me pregunte este tema. Oh. Quiere que la gente. No ignore la palabra de Dios. Dios. Fuera de eso. Solo es natural. Solo es una personificación del cristianismo. Ya sean predicadores. Ya sean creyentes. La realidad es esta. Cada uno que se encontró con la Biblia. No. Ahora hasta dieron su vida. Por hacer que el mensaje. Alguien más lo conozca. Algo adentro. Y no es solamente. Como las religiones. Tal día salimos a predicar. A tal hora. Tantas casas por. No. Oh hermano. Adentro hay algo. Que se prepara. Se instruye. Toma nota. Dice alguien. Oh Dios. Dame a alguien para hablarle de ti. Cría la circunstancia. Y déjame. Hacerte quedar. Maravillosamente. Bien. A ti Señor. Presentar tu palabra. De tal manera. Que la incredulidad se vaya. Que la fe se instale. En ese corazón. Que es. Buscar que la gente. Se impresione. De la palabra de Dios. Buscar que la gente. Conozca el mensaje. Así como él lo conoce. Hay una esfera natural. La otra es sobrenatural. Así usted. Usted empieza. Usted entiende. Usted va a volar tan alto. Mira ve esto. Y de pronto viene. Hermano y esto. Usted tiene. No va a decir. Ya no me preguntes. Hasta ahí nomás. Ya te di. Conténtate con eso. No seas. No seas. Ambicioso. De querer conocer más. Ya tranquilízate. Ya estás en la iglesia. Cálmate. No. Hermano. No sé. Tengo preguntas. Está bien. Está bien. Preguntar. Uy hermano. No sé. Espérate un momentito. Se va volando. Oye. Ayúdame con esto. ¿Eh? Aquí está hermano. Usted sigue. Usted entiende que. No quiere ser estorbo. Usted tiene que ir adelante. Siempre adelante. Ese es el Espíritu Santo. Así es el predicador. Así tiene que ser cada creyente. Piénselo. Si no. Oye este. Para eso me llamo y ahora. Dice que no le pregunte. Dice que ya. No. Es. Es hambre que nace hermano. Nunca va a saciarse. Hasta que llegue allá. Entonces dice aquí. Es una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. De decirle a otros. Como lo hizo Moisés. Pedro Pablo. Después de que. Después de las cosas. Que usted ha visto. Y. Que ha llegado a su presencia. Es responsable. De que el mensaje. Llegue a alguien más. No puede sentarse. Tranquilo con él. Debe llevarlo. Alguien más. Por eso usted examina. Está tranquilo. No tiene. Anhelo. No llora. No clama. Que alguien más. Vea tu palabra. Señor. Tal vez puedo ayudar. Con mi ánimo. Tal vez puedo ayudar. Con mi canto. Tal vez puedo ayudar. Señor. Permite que emocione. La transmisión. Ayuda a los hermanos allá. Oh hermano. Dentro de ustedes. Hay un. Solo una responsabilidad. Solo un deseo. Que el mensaje avance. Que la palabra de Dios. Dios avance. Eso es la esfera sobrenatural. Lo demás es natural. Y usted se pone contento. Ya tengo mi iglesita. Gloria al Señor. Acá está el predicador. Acá está el músico. El cantante. Se pone tranquilo. Quieto. Eso es natural. Todavía no hemos entrado. En la presencia de Dios. Pero cuando. Lo sobrenatural. Por eso estamos mirando. Por eso buscábamos. Predicar este tema. Bajo la sangre. Y lo que. Lo que es ahí. No es cualquier cosa. Raab. Cuando se encontró. Ella dijo. Ella se fue. A su familia. Logró meter gente. En su casa. Porque sabía. No. Yo tenía otra salida. Josías. Buscó meter a otra gente. A la palabra. Porque sabía. Que la relación. De ellos con el libro. De eso dependía. Evitar el juicio. Entonces dice aquí. Ya no puede sentarse tranquilo. Con el mensaje. Ya no puede. Como puede alguien hermanos. Decir que es cristiano. Y tiene el Espíritu Santo. En vez de ser ánimo. En vez de estar trabajando. Que otros avancen en la palabra. Más bien los estorba. Con su desánimo. Con su vida errada. Con su mediocridad. Como puede eso. Ser cristianismo. Eso suele ser humana. Esos son salteadores. Sea predicador. Sea lo que sea. Como vamos a estorbar. Que la palabra avance. Alguien que se encuentra con Dios. Quiere ver la palabra avanzando. Trabaja por ello. Lo desea. Clama. Y no solamente es un simple. Es una responsabilidad dentro. Él. Opera de esa manera. Párrafo 45. Hay algo en cuanto. Uno encuentra a Cristo. Hay algo. Cuando uno encuentra a Cristo. Que ya no puede. Quedarse tranquilo. Cuando los sobrenaturales. Vienen a nosotros. Ya no puede. Quedarse tranquilo. Cuando no encontró a Cristo. Tampoco se queda tranquilo. Pero para las cosas mundanas. Para lo malo. Pero cuando usted encontró a Dios. Ya no puede quedarse tranquilo. En las cosas de Dios. Algo siempre quiere hacer. Por eso se da cuenta usted. Tal vez cansado. Lo que sea. No. Vamos. Y hermanos viajando. Unos una semana. Otro la otra semana. Unos a milagros. Otros a tumbes. Otros por machal. Otros por. Por cada lugar. Moviéndose. Cuando pudieran estar sentados. Tranquilos. Hay algo adentro. Quien no los deja tranquilos. Por eso los líderes decían. No. No pongo internet. Porque si. Sin internet. La gente no viene. Y que será que pongo internet. Se quedan en sus casas. Porque no los llevan a Dios. Llévalo al Señor. La gente ya no se queda tranquilo. Hay algo adentro. Que se encendió. No. Miren. Hay cuando. En cuanto. Uno encuentra a Cristo. Dice. Que ya. Hay algo. Que ya no puede. Quedarse tranquilo. Por el resto. De sus días. Es una persona. Cambiada. No bueno. La otra semana. Me quedo. El otro mes. El resto. De sus días. Vive para esa vida. Para ese objetivo. ¿Cuál? Que la palabra de Dios. Avance hermano. Quiere que alguien. Más. Escuche el mensaje. Oye. Tal vez no puedo hablar. Pero escúchate. Esta cita. Te la leo. O escúchate. Este audio. Como dijo. Este hermano. Hermano. No puedo yo. Ser buen predicador. Pero llevo los discos. Y vengan aquí. Escuchar. Y si llevo mi grabadora. Por ahí. Nos instalamos. Y a veces. En el campo. Y empezamos a escuchar. Ya no puede. Quedarse tranquilo. Alguien que escucha. De Dios. En sinceridad. Por el resto de sus días. Es una persona cambiada. Porque cuando la vida. Y la vida se encuentran. La palabra con el Espíritu Santo. Produce una luz brillante. Cierto. Cuando la lámpara está conectada. Al cable. Y está. Y está correcto. Dará luz. Cuando la corriente. Y la lámpara se encuentran. No puede hacer otra cosa. Que dar luz. Tiene que hacerlo. Cuando un hombre. Y una mujer. Que es predestinado. Para la vida eterna. No. Somos predestinados. Y como sabemos. El que es predestinado. Para la vida eterna. Dice. Y ven la corriente de Dios. Alcanzar la lámpara. Dará luz. Por donde quiera. La única luz. Es la palabra de Dios. Un predestinado. Esa es su vida. Es su diario vivir. Él cada día. Usted lo va a ver. Volando más alto. Usted no lo va a encontrar. En el mismo nivel. Si usted hable. El próximo mes con él. Estará en otro. En otra realidad. Si el siguiente mes. Él. Oh hermano. Él no se puede quedar tranquilo. Avanza. 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 Y no hay límites en Dios. Todo lo que hace. Lo hace con el objetivo. De que la palabra de Dios avance. O sea. Oye hermano. Hagamos aquí. Un lugar para compañerismo. Donde puedan venir hermano. Nos sentemos tranquilos. A conversar. Hagamos una cocina. Donde podamos también compartir juntos. Y conversar la palabra. Un canto. Donde juntos podamos escuchar. La palabra de Dios. O a crear la atmósfera. Todo. Con un solo objetivo. Todo lo que se hace. Es con un solo objetivo. No porque hay. Que la iglesia necesita. Con un solo objetivo. Que la palabra de Dios avance. Eso es algo. Es un corazón. Que realmente. Se encontró con Dios. Ese es alguien. Que oyó. La voz de Dios. Él no tiene obstáculos. Él si quiere avanzar. No hay nada delante. Que lo estorbe. Pero cuando encontramos. Adelante. Un predicador. Que nos dice. Basta. No hables. Tú no puedes. Más. Y esto. Y lo otro. Eso no es. Algo que Dios nos envió. Entonces. Dar a luz por la quiera. Puede que usted. No tenga más de 10 voltios. Ah hermano. Es que no sé mucho. Piénselo. Puede que no tenga más de 10 voltios. Así tengo un poquito. Dice. Cuando ya yo sea. Cuando yo. Yo ya. Sea perfecto. Ya hablaré. No. Yo no. Todavía. Ya. Hermano. Dice. Basta que tenga 10 voltios. Aunque sea 10 voltios. De su luz. Dice. Puede ser que usted no tenga más de 10 voltios. Pero dará la luz que tiene. Si no tiene. 500 voltios. Entonces. De luz de 10 voltios. Pero de su luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. San Mateo. ¿Se da cuenta? Desde que empieza la vida cristiana. Desde ahí. Hermano. Quiere que alguien más. Conozca la palabra de Dios. Porque sabe lo glorioso que es. Pero. Cuando. No es así. Cuando estaba oyendo un falso predicador. Él. Hasta sale desanimado del culto. Y cuando dice a alguien. Oye. ¿Cuál es tu iglesia? Si a mí me desanima. ¿Qué será llevarlo a él? Uno no sabe qué hacer. Yo he pasado por eso. ¿Se da cuenta? Y ahora. Piénsalo. ¿Ve? Pero es diferente. La samaritana decía. Si me escuchaste. Uy que tremendo lo que habla. Ja. Espérate que escuches a él. Le decía. Vamos acá. Aleluya. ¿Se da cuenta? Es lo mismo. Espérate que escuches a mi hermano de allá. Espérate que escuches. Con nuestra hermana. Espérate que converses con las hermanas de aquí. Espérate que cocines con tal hermana. Vas a ver. ¿Eh? Y cuando va a salir. Van a decir. Oh no. Esa es gritona. No, no. Van a salir. Oye. Esa hermana. ¿Cómo ama la palabra? ¿No? Van a salir de esa manera. Esa es la realidad. Párrafo 48. Cuando el hombre ve estas cosas. Es responsable de decirle a otros. Yo lo vi cuando yo era un niño. Y pasé toda mi vida en eso. Solo me lamento. Que no tengo una. Que solo tengo una vida. Ojalá tuviera diez mil. Si tuviera una eternidad. Me gustaría decirle a la gente. Sobre esto. Porque es lo más grande que haya dado. ¿Se da cuenta la realidad? ¿Se da cuenta lo sobrenatural? ¿En qué consiste? En que uno está tan impresionado de la palabra de Dios. Que quiere a otros hablarle. No va a hablar a otros de mi iglesia. De mi predicador. Pero cuando el predicador empieza a predicar. Solo enfocándole en él. ¿Cómo va a ir la iglesia a predicar afuera? Pero hermano. ¿Qué es lo que tendría que decirle? ¿Sabes qué? Tú tienes que creer que el pastor es mi esposo. Esa noticia hasta da vergüenza llevarlo. Tienes que creer que el pastor es el absoluto. Tú tienes que ir allá. Ven a mi iglesia. Y de ahí en adelante. Tú solo tienes que rumiar lo que el predicador dice. Y nada más. Da vergüenza predicar esas cosas. ¿No es cierto? Pero es diferente esto. No queremos llevar a la gente en mi iglesia. Que tumbe. Que milagro. Que no. Usted ni siquiera se acuerda. Ni de tumbe. Ni de milagro. Ni hay tiempo para esas cosas. Porque su corazón fue tan enamorado. Tan impresionado. De la palabra de Dios. Esa es la realidad. Ese es lo sobrenatural. Lo natural. Porque ese es operar en el alma. Porque solo el alma se impresiona de la palabra y de la carne. Eso lucha contra el Espíritu Santo. Entonces dice aquí. Si leen. Leemos aquí otra. 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 Escritura. Otro párrafo. El 78. 78. Observe estas cosas. Bueno vamos a tratar de terminar aquí ya. Dice aquí el barrafo 78. Hablando de este. Mire cómo operó. Este era un predicador. Por eso hermano. Cada predicador tiene opción a lo sobrenatural. Si él quiere. Pero tiene que ser sincero. Charles Spiney era un tremendo. Llegó a ser un tremendo. Y famoso predicador. Muy tremendo. Y el profeta dice. Charles Spiney era un abogado. Un gran abogado. Pero cuando llegó a la presencia de Dios. Dejó sus estudios de ley. Y se convirtió en uno de los predicadores más poderosos. Que esta nación haya conocido. Pero cómo llegó a eso. Dice estamos. Una. Unas. Unas ancianitas. Lo abordaron a él. Dice. Era predicador. Era abogado. Era bueno. Se preparaba buenos temas. Y todo. Pero unas ancianitas le dijeron. Hermano. Charles. Estamos orando. Que usted recibe el Espíritu Santo. Pobres ancianitas. Si soy predicador. Tengo que tener el Espíritu Santo. Recuerde. Puedo ser un salteador. Si no entré por la puerta. Cómo lo sé. Los crees. Lo que predico no tiene efecto. En qué. Tal vez. Si tenga efecto de moverlos hacia la iglesia. Tal vez. De que se vistan correctamente. Pero. Unirlos a ellos. Con la palabra de Dios. Eso solo. Es. Si entro por la puerta yo. De lograr. Que la gente. Se enamore. De la palabra de Dios. Eso es alguien. Que entra por la puerta. Sea predicador. Sea creyente. Usted lo podrá lograr. Si usted mismo. Entra por la puerta. Si no. Usted hablará. Y hablará. Y no pasará. Nada. Porque hay gente. Que si quiere. Quiere hacer conocer a otros. Supuestamente a Jesús. Y trabajan. Y reparten folletos. Y todo. Y nada. Tiene efecto. Eso mueve la gente. A la iglesia. Pero el logro. Sobrenatural. Es que. Querramos. Ver la gente. Fuera. De. La ignorancia. De la palabra de Dios. Entonces dice aquí. Entonces. Pero cuando. Dice. Una. Dame muy. Amable. Le dijeron. Señor Fine. Usted es un gran hombre. Y conoce mucho de la palabra. Se preparaba sus temas. Todo por decirlo. Pero necesita el Espíritu Santo. Le dijeron. Sus propios congregantes. ¿Ve? Y estamos orando por usted. Él dijo. Yo tengo el Espíritu Santo. Si soy predicador. ¿Verdad cuántas veces pensamos. Por la posición que tenemos. Que eso. Automáticamente. Hace todas las cosas. Debemos buscar la realidad sobrenatural. Que la palabra declara. Entonces. Él dijo. Yo soy predicador. Y él siguió así. Dice. Él siguió así. De esa manera. Predicando. Y todo por el estilo. Y tenía su buena iglesia. Él siguió así. Todos los días. Salía de su oficina. Trabajaba. Dice. Ahí con un gran jefe. Y estaba ahí. Con su jefe. Y los que trabajaban con él. Y él salía de su despacho. Todos los días. Salía de su despacho. Y se iba a orar. Todo bien. Ahora es hermano. Ahora. Aprovecha. Tal vez el mediodía. Tal vez un momento. Come rápido. Y se va a orar. Siempre era su costumbre. Como en ese tiempo. Estados Unidos. Estaba tan poblado. Había a veces árboles. Un pequeño bosque. Por ahí. Para ir a orar. Entonces dice. El profeta. Él siempre. Así de religioso. Se mantenía. Y me van a decir. Que no tengo el Espíritu Santo. Pero hermano. Y todos los días. Tengo mi relación con Dios. Predico. Oro. Busco al Señor. Entonces él no creyó. Cuando le dijeron. Que no tenía. Bueno. Tal vez. Ancianitas. No entienden. Él dice. Fue de despacho. Entonces. Y un día. Estaba orando por allá. De pronto. Estaba orando. Allá. En los árboles. Cuando de pronto. Hay unas ramas. Que se quebraron. Se desbarató todo. Pero dice. Él pensó. Que era su jefe. Que venía a buscarlo. Uy. De repente. Me estoy tardando mucho. Seguro. Me están buscando. Para el trabajo. Rápido. Mi jefe. Rápido. Se levantó. Alguien viene. No quería. Que le encuentren. Orando. Que le encuentren. Buscando al Señor. Dice. Él pensó. Que era su jefe. Que venía a buscarlo. Rápidamente saltó. Rápido. Se puso de pie. Y estaba diciendo. Sí señor. Yo te creo. Estaba orando. Pero. Y también oyó eso. Rápidamente saltó. Y luego se detuvo. Se sacudió. ¿Ve? Se levantó. Dice. Y luego miró a su alrededor. Para ver. Dónde era. Que se había quebrado. Aquellas ramas. ¿Qué pasó? ¿Quién ha venido? No hay nadie. ¿Y por qué fue ese ruido? ¿Por qué vino ese sonido? Entonces empezó a mirar. ¿Dónde era? Que se habían quebrado. Aquellas ramas. Entonces dice. Y cuando vio. Que no había habido nadie. Sino que las ramas. Se habían quebrado. Solas. Dice. Fue en ese momento. Que él entró. En la presencia de Dios. ¿Por qué? Fíjese. Fíjese cómo este hombre llegó a ser sincero. Dice. Él se dio cuenta. Que aquellas ramas. Se habían quebrado con un propósito. Se quedó parado allí. Y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Y él dijo. Quizás. Esas mujeres tienen razón. ¿Por qué? Dice. Y a mí me escuché las ramas. Me levanté. Porque tenía vergüenza. Que lo hayan hablando con Dios. Entonces dijo. Quizás aquellas mujeres tengan razón. Yo me avergüenzo. Cuando alguien me ve hablando con mi Dios. Cuando alguien me ve orando. Me avergüenzo. Seamos sinceros. Dijo. Me da vergüenza. Que me encuentren orando. Dirigiendo a Dios. Pareciendo un fanático. La verdad. Dice. Yo me avergüenzo. Que alguien me ve hablando con mi Dios. Pero creo que es un honor. Cuando alguien me ve hablando con mi jefe. Cuando alguien me ve. Dice. ¿Cómo opero yo? Si me ven hablando. Las cosas de Dios. La palabra de Dios. Mi relación con Dios. Medio que lo mantengo. Solo. Casi solitario. ¿No? Nadie sabe. Pero cuando me ven hablando con el jefe de la empresa. No me da vergüenza. Más bien. Me gusta que me vean. Tomen la foto. Estoy con el jefe. Entonces. Cuando él empezó a examinar esas cosas. Como David. Yo en una super casa. Y el arca ya en cortinas. Eso no es justo. El más grande. En menos condición que yo. Entonces. Empezó a examinar. Nunca me ha dado vergüenza. Cuando me ven hablando con el jefe. Pero cuando me ven hablando con Dios. Esas cosas. Rápido. Soy sincero. Dijo. Me da vergüenza. Entonces. Dijo. Yo me doy cuenta que es un honor. Cuando me ven hablando con mi jefe. Y mucho mayor. Es mi señor. Que mi jefe. La verdad es que Jesús. Es más grande que mi jefe. Y por qué me doy. Me avergüenza. Por qué no me siento. Igual. Igual de privilegiado. Hablar con Dios. Que hablar. Como hablar con mi jefe. Por qué no me siento igual. Y agradecido. Igual de privilegiado. Entonces la verdad. Entonces dice. Cuando él empieza a examinar. Esas cosas. Dijo. Mucho más que mi señor. Que mi jefe. Es mi señor. Entonces dijo. Señor perdóname. Y lléname con el Espíritu Santo. Y comenzó a aclamar. Y a gritar. Entonces entró a la presencia de Dios. Y sabe qué pasó. Entonces salió corriendo. Hacia el centro de la ciudad. A su oficina. Gritaba tan fuerte. Que tuvo que esconderse. Tras la puerta. Y decía. Traeré desgracias. Sobre. Sobre ti. Escóndeme. Aquí hasta que esto me pase. Estaba tan lleno. Señor. Tranquilízame. Tranquilízame un poco. ¿Por qué? Dice. Había estado en la presencia de Dios. Era un hombre. Cambiado. Ahora dice. Escucha esto. Continuó predicando. Los mismos sermones. Que acostumbraba a predicar. Pero ahora. Las almas vinieron al altar. Ahora sus sermones. Tenían efecto. No cambió de sermones. Solo que ahora. Estaba predicando la palabra de Dios. En la esfera sobrenatural. Ahora. Como él entró a la presencia de Dios. Como no tenía vergüenza. De la palabra de Dios. Entonces. ¿Ve usted? Dios. Como entró por la puerta. Entonces Dios le abrió la puerta. Hacia el alma del creyente. Hacia el corazón del creyente. Ahora su prédica era dirigida al alma del creyente. Ahora su prédica tenía efecto. Porque él dejó de ser un salteador. Y entró por la puerta. Cada predicador puede hacer lo mismo. Pero en vez de eso. Les avergüenza la palabra de Dios. Y fomentan. La realidad cristiana. Más bien en el compañerismo. En los halagos. En tanta cosa. Y les da vergüenza. El Señor. ¿Quién es el Señor? La palabra de Dios. Gente tiene vergüenza de la palabra de Dios. Predicadores. Creyentes. No se avergüenzan de su predicador. No se avergüenzan de su iglesia. Pero se avergüenzan de hablar la palabra de Dios. Debemos examinar eso. El que dirán. Uy, pierdo esto. Me tratarán mal. Y tantas cosas. Lo colocamos más importante. Que la palabra de Dios. Qué vergüenza. Qué desgracia. Qué tristeza. Nuestras armas. Dijo Pablo. No son. Terminemos. No son carnales. Son poderosas en Dios. ¿Para qué? Terminemos leyendo eso. Era el segundo de Corintios 10. Nuestras armas. El verso 4. Las armas de nuestra milicia. No son carnales. Sino poderosas en Dios. ¿Pero para qué son esas armas? Para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál fortalezas? Derribando argumentos. Que se levantan. Y toda altivez. Que se levantan contra aquí. Contra el conocimiento de Dios. Se da cuenta. Que todo el armamento es. Para destruir. Lo que estorba. Que la gente conozca a Dios. Conozca la palabra de Dios. Puede conocer la gente a Dios. Sin la palabra de Dios. Pablo dijo. Por eso debemos pelear. Esas son las reales armas. Eso es lo sobrenatural. Esas no son armas carnales. Son armas sobrenaturales. Una vida sobrenatural. ¿Qué es lo que hay que sacar fuera de escena? Todo enemigo. Que estorbe. Que el conocimiento de Dios. El conocimiento de la palabra avance. Dice. Hay una responsabilidad dentro de cada creyente. Desde que otros conozcan esta verdad. Esa es la realidad. Fuera de eso seguimos. Fuera de la realidad. Imposible nuevo nacimiento. Imposible nada. Nada puede tomar lugar. Pero. Cuando eso pega a nuestro corazón. Usted avanza. Y hace avanzar a otros. Eso es lo que Dios honra. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios bendice. Terminemos aquí. Y. Bueno. No terminamos. Pero bueno. Ya pues. Cortemos. Pongámonos de fe. Demos gracias al Señor. Alguien. Que Dios lo bendiga. Cada uno de nuestros hermanos. Hay una realidad natural. Y hay otra. Sobrenatural. Y hemos mostrado al menos. Algunos detalles. De estas cosas. Que Dios. Le ayude a usted. De llevar estas escrituras. Y trabajar con ello. Aleluya. Vamos a parar ahí. Amado Señor Jesús. Agradecemos el momento que nos has dado. Para fijar Señor. Nuestra mirada. Nuestro interés. Y expectativa en tu palabra. Que pueda Señor. Ser nuestra atracción. Ser nuestro. Aquello Señor. Fija. Todo nuestro ser. Con un interés glorioso. Señor. La verdad de tu palabra. Está fijo en ello. Entonces Padre. Nuestros ojos. Podrán ser iluminados. Señor. Hacia la realidad. Del cristalismo. Oh Padre. Entonces. Podemos Señor. Recibir. El beneficio. El gozo. La alegría. El privilegio. Padre. De lo que realmente. El cristianismo es. En el nombre de Jesucristo. Confiando que tu palabra. Señor. Será ayuda. Y beneficio. Para la fe de tus hijos. Que ayude el Señor. A tener una relación. Con tu palabra. A cada uno de ellos. De una manera. Cada día más gloriosa. Con esa expectativa. Señor. Te decimos muchas gracias. Por este momento. Que nos has dado. Por el esfuerzo. Y el sacrificio. De cada uno de los creyentes. Significate tu Señor. En la vida de cada uno de tus hijos. Encomendamos toda nuestra vida. Y toda necesidad. De cada uno de tus hijos. A ti Padre. Sabiendo. Que cada labor para ti. No es vana. Oh Padre. En el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por todo. Y. Te encomendamos a ti. La necesidad. De cada uno de tus hijos. Amén. Dios los bendiga. Aleluya.